¡Suscríbete al canal! Bueno mis queridos amiguitos, estamos aquí de vuelta con el show de Sponsor del día lunes señores, sean todos ustedes bienvenidísimos por acá. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado en your life? Espero que estén muy bien mis queridos amigos. Vamos a ver cómo da este Salva a tu Manco, parceros. Vamos a tener el primer capítulo de Salva a tu Manco. Lo siento amigo, digo Brox, pero eso no ayuda al conteo. Gracias por intentarlo, pero no ayuda mucho. Saludos Mario, hola Super Daniel, ¿cómo estamos? Hola María José, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van nuestros queridos amigos? ¿Cómo van crente? Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con este Salva a tu Manco. Vamos a ver si podemos hacer un buen escenario y ojalá que podamos encontrar temas de mejora, ¿no? Para una segunda edición del Salva a tu Manco, que está interesante, interesante. Hola amigo inquisidor, ¿cómo vamos? ¿Cómo va toda la people? Espero que todo el mundo esté muy muy bien, feliz y contento en sus casitas. Por fin llega el tiempo, es verdad, el Super Daniel madrugó hoy. El mapa tiene razón el señor Azteca, ya lo pasamos. Vamos a pasar el mapilla del Salva a tu querido Manco. Vamos a pasar el Manco, vamos a pasar el mapa. Ahí está. Mapa enviado. Cualquiera de los pros podría crear el mapa sin problema, creería yo. Así que bueno, ahí está el mapa. Ahí está el mapa, hay un par de minutos mientras hablamos con la gente y demás. Hola Mario, mándole play para sacrificar news y a los dios. Me acaba de hacer premium para ser jejeado por Javalis, muchas gracias amigos de Ariel. ¿Qué dice el señor Anima Mundi? Saludos gente, saludos Mario, por fin el Super Loan, el de Manguitos. Saludos mejor a Brian. Saludos desde la República de Peronia. ¿Qué es eso? Mándole mía a los bros. ¿Qué onda, Chelly? ¿Cómo estamos? Tiempo sin verte por acá. Espero alcanzar un cupo. Hay bastante gente. Los números se incrementan de manera exponencial en los shows de sponsor. Recuerden que ustedes quieren asegurar un cupo. El sponsor premium es lo mejor que pueden hacer. Porque hay 64 personas inscritas ahora mismo. Y generalmente hacemos, no sé, si rinde, ya ni me acuerdo, 6, 5, creo que son 5, ¿no? 8 por 5. Sí, 8 por 5, 40. Creo que son más o menos 5 duelos, 6 duelos. Si lo logramos, si la cosa rinde, pues recuerden que estamos hasta las 11 de la noche. Así que bueno. Vamos coordinando. Vamos a empezar a coordinar. El amigo Azteca me ayuda tras Bambalina. Así que está me avisando, amigo Azteca. Vamos más o menos hasta las 8 y 15. Hablando Garreta. 8 y 17. Porque arranqué tarde, ¿no? Arranqué dos minutos tarde. Estaba organizando los equipos. Hoy es un poquito más complejo. Y estaba organizando justamente los equipos. Ya tengo más o menos las tres primeras rondas que se van a jugar. Hay mucho manco. Hay mucho manco. Así que hay un desequilibrio entre pros y mancos. Hay un desequilibrio grande entre lo que son pros y lo que son los mancos. Así que bueno. Eso complica un poquitito. Eso no complica un poquitito el asunto porque hay demasiado manco. El 90% de esta gente es manca. El 90% de esta gente es manquilla. Así que eso complica un poquitito el asunto. Toda esta gente manca. Son demasiados mancos. Son demasiado manquillos. Así que son muchos. Son muchos. Son una plaga, literalmente. Son una plaga. Es una plaga de mancos. Así que eso complica un poquito el asunto. Bien, la lista ya hecha. Mándame la forma para que te llegue a la gente en Discord. La primera ya te la mandé, ¿no, Azteca? La primera lista de gente ya te la he pasado. Así que empieza a gestionar eso. Aunque lo voy a pasar en... Así te ayuda. ¿Qué le mandamos al Azteca? Que no tengo el Discord. ¿Qué le puedo mandar al Azteca? Le va a pasar este archivo. Más o menos va viendo... Va viendo esto. Vamos a ver si lo puedo compartir. Este archivo. Importar. Exportar. Va a pasarle este archivo al Azteca. Así le queda como más... Más sencillo al buen Aztequilla. No, esto no. Al buen Aztec le puede quedar un poquito más sencillo. Si le paso... Si le paso justamente el archivo. ¿Cómo lo tengo? Ahí puede taggear y demás. Le puede quedar un poquito más sencillo para la tarea, ¿no? Porque ya pasé listado Azteca. Ya pasé listado. Los needs de Discord. Chica el... Chica el archivo que te acabo de enviar Aztequita. Te va a ayudar un montón a taggear la gente y demás. Para poderlo gestionar. Hoy es un poquito más complejo porque debemos coordinar equipos, colores, nivel de manquedad. Hola, Gospito. Aquí se ve cómo vamos. Si me hago premium, me toca con el Viper. Y sí. Bienvenido, Edgar Gilbert. Bienvenido. Y gracias por sumarte como el sponsor número uno. Hay que llegar a 15. Si queremos el show de sponsor en ocho días. Hola, Edgar Gómez. ¿Cómo estás? Manquitos en cantidad. La verdad son muchos. Son más o menos mancos en un 70 u 80 por ciento. A partir del domingo. Bueno, activa la campana. Sígueme en Instagram, mi querido amigo SuperDaniel. Hola, BlackTraculita. ¿Cómo estamos? Lindo vivo para mirar con un porrito prendido. Bueno, seguramente sí te vas a cagar mucho de risa. ¿Deberías poner en tu Instagram el link del canal que queda más ficha? No sé hacerlo. Lo más peor es que no sé hacerlo. Agarrando a eso voy a compartir ya la historia para que la gente esté. Me cuentas cualquier problema, ¿no? ¿Por qué subiste la cantidad de sponsor? Bueno, siempre logramos más de 20. Así que 15 es EasyPC, mi señora Diana. No llores a por ello. Yo le pedí slot en el premio. Si eres premio, vas a la fija, Juan Camilo. Así que no te preocupes. A ver, vamos a compartir en la historia del Instagram y en el Facebook también. No he compartido aún en las redes sociales. Mientras la Azteca me va ayudando a coordinar todas las bambalinas junto con la señora Diana. O sea, imagínate mancos contra mancos. Va a llegar el punto en que toca mancos contra mancos, Catrachito. No hay de otra. Hay mucho manco. Hay demasiado manco, así que va a llegar en un punto en que van a tener más o menos el mismo Rated y van a ser considerados mancos contra pro. Así que no puedo hacer mucho más. En estas primeras la diferencia es notoria. Los jugadores mancos son de Rated 800 o menos. Y los pros son 1500 hacia arriba. Así que hay una diferencia notoria entre manco y pro. Pero lo que hace él, la esencia del día de hoy, ¿no? La esencia del salva a tu manco, pero... Pero ya con el pasar de las partidas van a ir mancos con mancos. No hay nada que hacer. Hay demasiado manco y poco pro, así que... No hay mucho que se pueda hacer. Al final terminará siendo mancos contra mancos. Estamos en vivo con salva a tu manco. Go, go, go. Let's go, let's go, let's go. Muchas gracias, Diego Miranda, por sumarte como sponsor de este hermoso canal. Sponsor número 2 del día. ¿Qué rato te dejará de ser manco? Yo había dicho de 1200 para arriba, catalogados como pro, pero no dan los números igual. Son muchos mancos. Así que al final lo que les digo. Al final van a terminar siendo mil con mil y algunos tendrán el rol de manco y otros el rol de pro y nada que hacer. Hay mucho que pueda hacer ahí. Alberto Rodríguez, gracias por el sponsor. Con solo verlo se me caen los dedos. Mario, ¿cuál es tu nivel de manco? Mi 1.400. Yo calificaría como pro. Yo calificaría como un pro. Se empezaron los memes y eso que todavía no arranca esta historia. Vamos a compartirlo. Bueno, me mazo. Ya compartimos ahí. Voy a compartir en el Facebook. Cristian Domenor, gracias por ese sponsor. Yo creo que los 1.200 habrá que hacerlo jugar contra los 1.800. Bueno, no hay forma. Es que no se puede. Bueno, es un juego donde el manco le pasa los recursos al pro para salvar al manco. ¿Qué? Hola, Baixano. ¿Cómo estamos? Mira, un carrito cobra acá que casi nunca viene. Casi nunca lo veo. José Antonio, muchas gracias por tu aporte. Vaste lindo canal. Voy a compartir en el Facebook. Vamos a ver. Espero que la Aztequita vaya bien. Vaya bien con el asunto. No sé ni dónde está coordinando la Azteca. No veo que vayan creando la sala. ¿Qué pasa, Azteca? Por favor, creen la sala. Tú indícales quién crea. Que cree Cabob o cualquiera de los pros. Que cualquiera de ellos tiene la capacidad de crear una sala, ¿no? Son pros. Son pros. Nuestros queridos amigos. Salud, Mario. Ver esto con una chela. Qué mejor. Salud de Chile. Bueno. Es un buen plan. Es un buen plan. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Prr, 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 prr. Ya estamos en vivo con el Salva a tu Manco. Podrán salvar a sus manquillos. Veremos. Y compartimos rápidamente. Hola, Mario. Hola, Julián. Mario, el Prime cuenta como posible jugar Manco. No tiene una cosa que ver con la otra, pero con el Prime podrías jugar el show de sponsor, ¿no? Ya tu nivel no depende del nivel de sponsor que sea, sino ya es tu Rated como tal, ¿no? Así que con el Prime, si eres sponsor en Twitch, puedes jugar el show de sponsor. ¡Ey, parcero! Ya eres sponsor. Eres la hostia. Diría tatito. Thank you. Thank you. Uh, por el sponsor a todos los partiditos que se van sumando por ahí. Lejos, el mejor juego de estrategia. Sí, eso sí, estoy muy de acuerdo. Este es el mejor juego del mundo. Para jugar donde Mario con los pros. Sería chévere un rescate a tu Manco con élites y nosotros los 1.400. No, mentira. Es que no sé. No sé. Nosotros somos mancos. Yo como 1.400, pues soy manco. Pero podemos calificar para un élite. Pero bueno, somos podres. No podemos contratar a los élites. Listo para ver estos shows que nos alegran la noche. Saludos. Me tocó jugar primero. Gracias, Mario. ¿Me logras ver, Marito? Sí te veo, obviamente. Te di prank a Garoto, dice el amigo Wistup. Bueno, vete al Discord e intenta jugar. ¿Cómo uno puede ver el Rated? Bueno, jugando todo el mundo tiene Rated. Gracias, José Antonio Pinsonarango por el Super Chat de 50 pesos mexicanos. ¿Qué dice? Buenas noches, don Mario. Yo espero que esté bien. Mancoop debe de ser una tradición. ¿Cómo ve la escena del Age en el futuro cercano? Espero no sea como SC2. Muchas gracias, amigo. El futuro del Age 2 parece ir bien. Parece ir normal. La salida del Age 4 parece no haber cambiado nada en Age of Empires 2. Por ahora el Age of Empires 4 se mantiene casi al mismo nivel del 2 en cuanto interese y demás. Sí, parcero. Ya eres sponsor. Eres la hostia. Pero creo que va a haber competencia de las dos cosas. Hay que hacer la competencia de las dos cosas. Y es lo que va a pasar. Este 2022 va a estar lleno de torneos de Age 4 y de Age 2 donde van a estar élites de Age of Empires 4. Aunque, pues, según dicen, toca mejorar muchas cosas para que jugadores como Tato, Aeper y demás tomen más interés en este juego. Se vienen pronto las Ranked que van a ser como especiales. Muchas gracias al amigo Teo Pavón por actualizar tu nivel de sponsor. Cabo ya creó. Ya están entrando en la primera sala. Unos minutos más. Dale, no hay problema. Te quito. Estamos a tiempo todavía. Voy a ir. Si ya crearon la sala, voy a irte. Ah, bueno. Tú puedes ver. Tú puedes ver los segundos. Los segundos que van a jugar. No sé si ves el listado que te pasé, amigo Azteca. Pero los segundos que van a jugar son los que están ahí. Donde arranca Monoconstructor, Catracho, Parox, DJ. Esos serían los segundos, jugadores. Saludos desde Canún. Supongo Cancún. Bienvenido, Manuel Ruiz. Gracias por sumarte. Sponsor número 4 del día. Vamos bien. Vamos bien. Rumbo a sus 15. ¿Quién era el que decía? Oh, go, go, so, quesito. Aguante, listo. Saludame, por favor. Hola, Beret. ¿Cómo estamos? Saludos desde Canún. ¿Sí es Canún? Bueno, supongo que sí es Canún. ¿Qué es eso, boludo? Como siempre, el gran parcero Mario. Trayendo estos excelentes shows tan chéveres. Se valora el esfuerzo. Gracias, amigo Kevin. Pues sí, estos shows son los que más conllevan trabajo. Porque me toca diseñar el mapa. Incluso me tomo un día. Generalmente los viernes. Que estoy desparchado por la tarde. Me tomo un día para crearlo, idearlo. Estoy en Twitch para que la gente me ayude con ideas. A ver qué problemas puede tener el mapa. Mario, ¿Colombia cuánto vale el Edge 2 HD? Te recomiendo más el Definitive Edition. Y suele valer en Colombia 40 mil pesos. Si está pleno pago. Pero suele estar en descuentos. 30 mil, 20 mil. Es muy barato. Mario, ¿qué te falta para participar en un torneo? No, por unos dolarucos. Muchísimo nivel. Demasiado nivel. ¿Llego tarde para ver a estos brazos manquillos? No, está súper temprano. Espero poder participar en mi primera vez. El amigo Manuel. Bueno, suerte con ello. Un saludo al compa Chispi. Es genial poder ver ahora de adulto torneos de Aoe. Y cuando era niño ni imaginaba que iba a pasar algo así cuando conocí el Aoe 1. Es verdad. Yo de niño no me imaginaba 2022. Transmitiendo torneos y juegos. De hecho, Vampires 2. Que lo empecé a jugar en el 99. Así que, bueno. Bienvenido, amigo Sebastián Manzanilla. Gracias. Ya tenemos 5 esponcitos. Nos faltan solamente 10. Saludos de Alemania. Hola, Super Daniel. Trasnocheando desde la linda Alemania. Asegúrense de los colores y demás. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por su Marta. Ya tenemos 7. Vamos bien. Vamos muy bien. Manto bien. Bueno, ¿por qué mi Aoe no se ve así? ¿Tengo que bajar algo? ¿Tengo el Aoe 2 HD? Bueno, el HD es diferente al Definitive Edition. Así que tienes que comprarte el Definitive Edition. Es lo que pasa. Saludos de Guadalajara. Saludos, Bernie. Saludos de San Francisco, California. Arriba Perú. Hice por acá. Disfrutar el mejor juego. Hoy es concurso de mancos. Más o menos. Suena raro concurso de mancos, pero más o menos. Llevamos mucho en directo, ¿no? Llevamos apenas un par de minutos, mi querido amigo Simon. Yo jugué a Valish 1 en un demo que venía en un CD de alguna revista. Creo que mucha gente jugó por primera vez en Shepard 2 con un demo. Alguna... No sé por qué Microsoft tenía la estrategia de vender los juegos dando demos. Y en Sudamérica nosotros jamás compramos el pinche juego después de probar el demo. Para nosotros en el 99 el demo era un juego completo. A mí no se me pasaba ni por la cabeza, ah, voy a comprar el juego porque el demo me gustó. Jamás. Me quedé con el demo toda la vida. Y creo que en toda Sudamérica el 99% de las personas lo hicieron. Solamente el 1%, como el azteca que era multimillonario de que era chiquito, pues lo pudo comprar. Del resto no... Nadie más pudo hacer eso. Así que era una estrategia medio fallida de Microsoft, pero que permitió que el Age of Empires 2 se regara a nivel mundial, ¿no? Creo que esos demos... Si Microsoft no lanza esos demos, jamás hubiéramos jugado el Age of Empires 2. Jamás. Jamás de la vida. Yo me enamoré de la Age of Empires 1 gracias al demo. Todos jugamos un demo. Somos de Sudamérica. Todos jugamos el demo. El de Argentina me dice Sponsor, pero no sé si lo hice bien con 100. No lo sé, amigo. Hay niveles normales, económicos y demás. Yo jugué el demo del 1 mucho tiempo. Yo también, yo jugué el demo... Sí, mucho tiempo. O sea, te digo, por ahí un año y medio, dos años, pero viciado al demo, pero... Pero viciado, viciado al demo, ¿no? Y ya después, uno no compraba el juego. Años después, uno ya se compraba o le regalaban el juego pirateado del Age of Empires 2. Antes de que existiera el Conqueros, ¿no? Ya después, pues, te pirateabas el Conqueros, pero ya estamos hablando un par de años después. Yo hablo del año 99. Allá todos jugamos el demo del Age of Empires 1 o el 2. Años después, pirateábamos el juego. Jamás lo comprábamos. Y si lo comprábamos, se lo comprábamos a un tipo que vendía piratería. No, no comprábamos el juego. Ni siquiera sabía dónde carajo comprarlo. Nos faltan dos. ¿Los puedes agarrear? ¿Quiénes faltan? Eso que los hice anotar hace poquito. ¿Quiénes faltan? Repórtame, por favor, amigo Azteca. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan para... Pues, reemplazarlo rápidamente y poder arrancar, porque ahora sí que nos está cogiendo la tarde. La demo solo tenía la campaña de aprendizaje y una partida limitada en la Edad de los Castillos. Con eso era suficiente. Yo jugaba 10.000 veces la campaña de William Wallace y con eso era feliz. Ya creas MSCC por sumarte como sponsor, el número 8 del día. Buenas noches, Mario. ¿Ves a otros caster? Saludos desde México. A veces... Dale, que estamos impacientes. Y sí, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Falta Daniel Diago? Ok, me falta un pro, entonces. Vamos a llamar. Falta Kembar y falta Diago. Pero Kembar está ahí. Pásenle el pinche ID a Kembar. Ahí está el ID para el amigo Kembar. Y Diago, si en definitiva no aparece. Vamos a hacerle un llamado a Diago, si no lo reemplazamos rápidamente, ¿no? Daniel Diago, si no aparece Diago, pues... Lo reemplazamos rápidamente. Gracias, Miquel, por el superchat de 50 pesos mexicanos. Hola, Marito, me encantan tus casteos. Una pregunta de Mancu. ¿Cómo saco la puntuación durante el juego en el AOE 4? Ya le moví a la interfase y nada. ¿Qué? ¿Cómo sacas qué? ¿Cómo saco la puntuación? Ah, no... Uy, es una pregunta que no la sé responder. Porque hasta donde yo supe, no se podía poner la puntuación. Pero creo que en algún parche habilitaron que uno pudiera poner la puntuación. No lo he hecho, la verdad, no lo sé. Te debo la respuesta. Si alguien en el chat lo sabe, que le ayude. Pero yo no lo he hecho. Sé que en algún parche sacaron que se podía. A ver, ¿apareció Diago? Todavía no está Diago. Por favor, confirmeme, señor Azteca. Yo estoy en la partida. Ok, entonces, ¿quién falta? Yo no tuve original la edición. Y vamos... Vamos creando la sala número 2 Azteca desde muy temprano. Porque el día de hoy es más complejo jugar. Esto va a hacer que se jueguen menos partidas. Porque es entendible. Porque hoy tenemos que configurar equipos, niveles. Es un poco más complicado de coordinar el show de sponsor del Salvatumanco. Ken Bar no ha podido enterar, por el amor de Dios. Imaginen el nivel de Manco. Ken Bar está en el chat pidiendo que alguien lo invite. Porque quizá nunca en la vida ha entrado a una pinche partida. Explíquenle a Ken Bar, por favor. Vamos a ver si puedo hacerle una foto al amigo Ken Bar. Donde dice encontrar partida personalizada a Ken Bar. Ve al buscador de salas. Y en el buscador de salas, donde dice buscar. Escribe el número. Escribe este número que voy a pasar ahí. Escribe ese número en la parte donde dice buscar. Esperemos ubicar al amigo Ken Bar. Imagínate el nivel de Manco. Que no ha entrado ni siquiera en una partida en su vida. Así que estamos bien en el Salvatumanco. Hola amigo Rubens. Muchas gracias desde Brasil. Vamos de Brasil. Brasil, un país muy hechístico. Repito mil veces. Si Brasil abrara español, este canal tendría unas 150 mil personas más. Tengo que hacer tutorial. La verdad que sí. Hay niveles de mancos ya estratosféricos. Donde ni siquiera pueden entrar a la partida. A punta manera de esta partida. Esperemos que el amigo Ken Bar se pueda unir. Vamos a darle un minuto a Ken Bar. Si no lo logra, tenemos que cambiar de manco. Porque pues hay que hacerle un tutorial a nuestro querido amigo. De cómo sumarse. Así que bueno, ya tengo el reemplazo. Vamos a ver. Pasa foto Ken Bar. Quién sabe si no tendrá el age. Debe estar buscando en el Conqueros. Debe estar buscando en el Conqueros. Ahí por la IP o alguna... Un minuto para Ken Bar. Un minuto y lo cambiamos. No hay nadie más. Que levante la mano alguien de Rated 900 hacia abajo. Que esté disponible ahora mismo en el chat de sponsor. Que esté dispuesto ya a unirse a la sala. Levante la mano en el chat de sponsor. ¿Qué sponsor? De Rated 900. Y lo voy a confirmar obviamente con el listado. Se puede unir. Vamos a ver el amigo. FACU. FACU, FACU, FACU. Rated 900 hacia abajo. Sí. FACU sería un reemplazo inminente. En un minuto. De no entrar Ken Bar en el próximo minuto. FACU entraría. ¿Vale? FACU entraría en un min. Si Ken Bar definitivamente no puede entrar. Son mancos hasta... Sí, el nivel de manco es otra cosa. ¿No? Si Ken Bar no logra entrar en un minuto. Es que ya pasó el minuto. Así que el que entre ya. El que entre primero entre Ken Bar y... El que entre primero entre Ken Bar y FACU va a jugar. No, no podemos quedar toda la vida esperando a Ken Bar. Saludos desde el CyberGamer 51 en Lima, Perú. Por allá cuando fui a la LAN en Lima. Estuve ahí en ese centro comercial, ¿no? Pierro, Marriante. ¿Qué onda, Marroquito? Se está bajando el pack de los congresos. El pobre Ken Bar no sabe ni entrar en una partida. Le estamos mandando fotos. Le estamos haciendo plastilina. Y su nivel de manquedad no le da para entrar a la partida, ¿no? Ya debe estar entrando el amigo FACU. Así que se puede entrar. Entra rápido. Hola, Javier Cabello. ¿Cómo estamos? Yo jugué a los dos demos. Bueno, todos lo hicimos. Buenas tardes. Hola, Ricardo. ¿Cómo estamos? ¿Dónde se ve el RAT? Yo no sé cómo explicar esa... No sé cómo explicarlo, la verdad. Nos dieron las y media. Ya perdimos casi una partida. Vamos, amigo FACU. Entren. Que entre FACU ya. Ken Bar definitivamente no pudo. Que entre FACU. Que entre el que sea. La contraseña es un 2-3. Hay que hacer un campeonato para mayores de 30 años y menores de 20. Apurate, hombre. Ave María. Es un manco. Ave María. Es un manco hasta entrar en la partida, ¿no? Efectivamente no fue capaz. Lo jejeó a entrar en la partida. El buen Ken Bar. No pudo. Lleva 15 minutos intentando entrar a la sala. Esperemos que todo fluya porque ahora solo falta que se caiga o que alguna mierda desastrosa pase. Todo sería culpa de Diana, por supuesto. Habemos mil personas esperando a que inicie esto. Mil personas hay esperando a que inicie esto y Ken Bar no pudo iniciar la partida. Por el que salve a ese manco. Vamos a ver si entra. Ya asigné a otro manco porque creo que no... No fue posible. Y si ya... Hay que darle cañita, porfa. Son mancos que hasta tienen el lag para entrar, ¿no? Se les buguea el cerebro cuando van a encontrar la partida. Gente que es súper nueva, o sea que... Yo creo que para que uno no encuentre una partida es porque nunca has jugado una partida con un amigo, ¿no? Si esto falla es culpa de la Azteca, obviamente. Es culpa de la Azteca. No instruye bien a los mancos. No instruye bien a los manquitos. ¿Qué pasó con Facu, no mames? La Diana creo que podría estar entrando, sí. Podría estar entrando la Diana. Esa es la movida de emergencia porque si ya no entró, vale madres. Que tampoco pudo Facu, ¿qué pasó ya? Dale, Tilly. No puedo creerlo, o sea... No vuelvo, recuérdeme en esto. No vuelvo a poner Rattet de 800 hacia abajo porque parece que su nivel de juego va ligado con sus capacidades motrices y demás. Y no mames, de Rattet de 800 para abajo ni para entrar a la partida. ¿Ya entró Facu? Bueno, denle a eso. 14 por el amor de Dios. Que habemos 1.100 personas esperando que un manco pueda entrar a una sala. No puede ser. Media hora esperando a que un manco entre a una sala. De 100 a 800 no lo vuelvo a mandar de primera. Recuérdeme en eso, por favor. De 100 a 800 algo pasa ahí. O sea, uno no puede ser tan malo en el AISH. Algo ahí adicional, yo creería. Y no, ni para entrar a la partida, no mames. ¿Ya arrancó? Por el amor de Dios, dígame que sí. Dígame que sí para ver si buscamos esta historia. Y arrancamos ya. Y arrancamos ya. Vamos a ver si la logramos ver, ¿no? Ahora solo falta que me falle algo a mí porque... Así es la vida injusta. A ver, vamos a buscar la partida. Dice que se quedó sin entrar. O sea, Kembar duró 20 minutos aproximadamente intentando entrar a la partida. No pudo. No pudo entrar a la partida. Le mandamos foto, plastilina, instrucción paso a paso. Ya yo estaba creyendo que estaba ahí en el buble intentando entrar a la sala pegándola a no sé dónde. Algo así ya se me vino a la mente yo, ¿no? Este man debe estar allá en el Conqueros intentando pegar la IP ahí. Donde ahí se pone la IP ahí estaba pegando el ID. Algo así se me vino ya a la cabeza, ¿no? La mamá lo mandó por empanadas. Algo por el estilo. Cabotito arranca ya porque prácticamente ya perdimos una partida, güey. No pude buscar en Google. Aztequita, empieza por favor a coordinar la segunda sala ya. Necesitamos que la segunda sala se comience a coordinar ahora mismo. Bueno, la partida arrancó, señores. Ah, gracias a Dios. Arrancó la partida. Dios quiera que hayan colocado los colores como son, los equipos como son. Hemos arrancado al fin. Vamos a darle. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a esto. Han arrancado por fin. Vamos a explicar un poquito el mapa. Vamos a explicar un poquitito el mapa. Se llama Salva a tu Manco. Lo que quiere decir que los jugadores más mancos, Atenas niña es bastante manca, están al medio. Los jugadores de más bajo nivel, los que ni siquiera pueden entrar a la partida, están acá al medio. Están bastante juntos entre ellos. Hay una montañita, esto es Adorno, donde están las reliquias. Si el centro urbano del Manco cae, automáticamente pierde la partida. Espero que la... ¿Qué es esto? De varias ovejas a la vez. Sí... Creo que algo anda bien. No veo a mi equipo. Eso es malo. Muy malo. Eso sería malo porque el amarillo debería ser team del naranja. No puedo ver. No sé la verdad si son equipo. Creo que no. Por la puntuación creo que sí, no. No son equipo, pero debería poder cambiar la diplomacia, el amigo. Ese es el Nick Richard, me acuerdo. Uy, ojito que el cerdito es guiador. Ahí, le fallaron los cálculos. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta, Freezer! Y lo trajo muy cerca. Gracias, José Quispe López, por el superchat de cinco nuevos soles. Extrañaba estas demoras donde todos dicen lo que quieren en el chat. Muchas gracias, José Quispe. Y bueno, se supone que los mejores jugadores de Rated 1500 hacia arriba están a las afueras. El pro debe abrir el bosque, o el manco debe abrir el bosque, y ser ayudado por su pro, ¿no? El pro va a ser el encargado de salvar a su manco y de tumbar, obviamente, los centros urbanos adicionales, ¿no? Pagando el tutorial de cómo jugar a Abel... Y este es el pro, sí. Acá, acá, el título debería ser como, bueno, sí, es pro entre comillas, porque, uy, bueno, la verdad que el Nick Richard no va muy bien, que digamos. Tiene las hojas y pajadas. Pero bueno, creo que mató el cerdo con el centro urbano, no me di cuenta qué hizo. ¿Dónde está el jabalí de hierro? Ah, está jugando con él todavía, LOL. Lleva dos horas intentando matarlo. Bueno. ¡BITIN BAN! A la mierda, telito. Bueno, ¿cuánto se llevó a nuestros cerritos? ¿Le mató dos? No, no está mal, pero este men lleva dos horas sin sacar al día, no me preocupa que sea el pro. Y me preocupa que estos fueron, creo que, los que no coordinaron muy bien, así que... Se pueden ayudar, pero creo que van a tener... O sea, no, así que... Bueno, el pro es entre comillas, ¿no? Ustedes saben que en este canal... Lleva este weón hace como 10 años que no viene al canal, así que... ¿Qué sé yo? ¿Qué onda esos cerdos? Se nota que hace rato no he jugado a un chusito de sponsor. Así que, bueno. Por aquí está el pro. Tenemos a Kabob, es como Rated 1600. Arambebi, nunca lo había visto, la verdad, no sé. Pero tiene que ser Rated con 1500. Uy, a la mierda, Tilín. Y vamos a ver cuántos... No llega ninguno, estoy intentando quegearlo. Bueno, bueno, frenan bien hoy. El cerdo es muy agresivo. Eso que son los pro, no mames. Eso que estos son los pro. Creo que lo único que le fue bien fue a Kabob. Yo no quiero ni ver a los manquillos. No quiero ni ver a los manquillos cuando enfrenten al jabalí. ¿Esto ya lo mató? No. Está acá. Está aquí. Ya peleó contra varios, pero no ha matado a ninguno. Uf. No me puedo meter más debajo del centro urbano porque... Porque no podía. Acá hay un cerdito. Aquí está el jabalí del morado. Vamos a ver. Este no se ha metido todavía. Todavía están ahí. Este se quiere cerrar, bueno. Se está cerrando el color agua marina. Bastante grande. Mario Faco está en el tercer listado. ¿Quién pones en lugar o cómo hago ahí? Intentemos que sea otra vez Kembar. Alguien que le enseñe a ese huevón cómo entrar a la partida. Y que sea él. Como un cruce ahí a Aztequita. Que le enseñen a Kembar ya con calma. Alguien en el Discord que entre al audio. Alguien que le ayude ahí con calma al Kembar. Para que pueda entrar a la partida, ¿no? Y que sea él el que juegue ahí. Saludos de Cuba. Saludos a toda la people. Y bueno, recuérdenlo. Si el centro urbano del manco cae. Mueren. Y mueren los dos. Tanto el pro como el manco. Por ende, el manco no tiene la opción de salir corriendo hacia su pro, ¿no? Los manquillos astutamente, como tiene que ser, están talando el bosque. ¡Uy! Esto se va a poner feo. Vamos a ver qué pasa. Menos uno. Menos uno al dianito. Y lo dejó justo en la madera y le está pegando en el scout. Ah, ya se ha llevado dos. ¿Y qué tal es? Lo trae hacia el centro urbano. Y esto es muy peligroso. Ahora va a perder el scout. El ejercito no persigue. Te mandé una idea para tu Instagram. Dice Bastian Rey. ¿Cómo una idea para mi Instagram? Bueno, la estaré chequeando. A ver cuándo se mata. Ahí va otro. Ponemos el sonido de Mario Bros. Cada que el cerdo mata a un aldeano. Pero creo que nos vamos a ensordecer de tanto Mario Bros. De tanto Mario Bros. No, le va a quejear la madera. Le va a quejear. Ah, es la niña, no. Es la niña, satenea. El cerdito quejeador ya se han bolsado cuatro. Está al horno. Tiene todo guarecido. Tiene miedo. Triple muerte. Ay, es verdad. Hubiera puesto esa. Triple muerte. Muerte espectacular. Vamos a ver cómo va nuestro... ¡Uh! Este güey no está abriendo. ¡No! ¡No mames! Nadie le dijo al amigo Facu que tenía que abrirle a su pro. El pro tampoco está abriendo. Vamos a ver cómo va eso, ¿no? No tenía su mano. Es una niña. Es una mujer. ¿Cuánto es el máximo de tiempo por partida? 50 minutos. 50 minutos como cada shoot de Sponsor. Al minuto 50 cae un bombazo nuclear y otro... ¡No! Ya va en frenesí, asesino. Está al horno nuestra pobre Atenea. El gris... Bueno, nadie vino a abrirlo de acá. Acabó de escucharme y dice... ¡Mierda! Acabó de escuchar el gris y dice... ¡Ah, la madre! Ya, ya va a liberar. Nunca va a venir su pro a ayudarlo. Claro que... Vamos a ver qué pasa con el amigo Daniel Diago. No le dijo, ¿no? No hay comunicación ahí. Saludos desde Brasil. Hola, ahí digo... ¿Andrés Matos? ¿Cómo vamos? ¿Es la primera partida? Sí, es la primera partida. Porque por culpa del Azteca no ilustrar bien a los mancos acabamos de empezar. En la primera partida de Salva a tu Manco. Vamos a ver qué tan... Cómo juegan los pro. Estos son mapas donde ellos no saben cómo jugar. Así que vamos a ver a los pro improvisar. Y a los manquitos sobrevivir. Es lo que vamos a ver. Y ese cerdito ahí, mira. Lo cazó. Finalmente lo cazó. Le mató solo un aldeano. Así que bien. El amigo goce. Le fue bien contra el jabalí de hierro. Solo un aldeanito murió. Lo cazó 10 kilómetros, pero lo mató sin perder su vida. Y se van gualeando, ¿no? El manquito... Vamos a ver cómo juegan los mancos. Yo tenía en mente que... Que los manquitos pueden agredir o pueden hacer algo. Hay detalles importantes como que lanzapiedras y cañones. Y muros de piedra están baneados en el juego, ¿no? Son tres detalles que añadimos al mapa para hacerlo un poquitito más interesante. No hay muro de piedra. Por eso ustedes van a ver solo empalizadas. No hay lanzapiedras para que los centros urbanos no se mueran tan rápido. Y no hay cañones para la misma situación. Porque el centro urbano tiene la misma condición, ¿no? Bastian Rey. Gracias por su Marte. Gracias por ese Emporzazor. El mapa de cerdito. Bueno, en los mapas de Sponsors no puede faltar el cerdito que girar, ¿no? Eso es ley. El cerdito que girar siempre va a estar ahí. Uy, acá lo tienen intactico. Este está ahí en peligro, ¿no? El amigo de Algot. Está peligrando. Aquí. Estos yo no sé si son aliados, la verdad. Pero bueno. Puede coordinar el amigo de Wister. Lo que sí sé es que si cae el centro urbano del naranja, el amarillo se muere junto con el naranja, ¿no? Los cerdos son los mejores, dice J. Parra. ¿Se puede construir en la parte gris? Sí. Sí, 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 sí. En la parte... Bueno, en la parte gris del medio no. O sea, en la parte elevada no se puede construir. En esta parte de piso sí que se puede. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué hacen los manquitos tras 15 minutos. A ver quiénes están a punto de liberar a su pro. Ya el morado está muy cerca. El que valió madres fue el gris, ¿no? Y encima mira cómo tala eso. Y el que vale madres es el gris, el naranja. Ya la mayoría están a punto de juntarse con su pro, ¿no? Están cerca de liberar a su pro. Vamos a ver qué puede hacer. Si se muere una pulga, ¿a dónde va? ¿Al pulgatorio? Poner el sotino del fatality. Quiero jugar, dice Roo. Bueno, regístrate allá en el show de sponsor, amiga Roo. Dos años, diez meses de sponsor. Uf, muchas gracias. Es que yo había visto, sí, hay mucho carrito Ferrari. Uy, se liberó la bestia. Se liberó la bestia. Vamos a ver qué hace Dielgot. Todavía no ha podido abrir, no se ha podido liberar. Ha liberado a la bestia. O sea, ha liberado a la bestia. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, la madre me dio. Uy, no, ya tres, no. Ya tres era mucho. A ver. Tres era mucho ya. A ver, le va a matar la tercera aldeana. No, ya tres cerditos es mucho. Es mucho. Son muchos aldeanos ya muertos para nuestro pobre amigo Dielgot. Lleva menos tres aldeanos. Vamos a ver qué pasa. Lo va a matar con el centro urbano. Va por el cuarto. No. No, pero ¿por qué lo sacó? No, cinco. Cuatro, cuatro nomás. Cuatro. Le fue bien, le fue bien y ya liberó. Ya liberó. Hizo muerto espectacular el cerdito. Se va poniendo agresivo el amigo Gose con doble arquería. Y al frente va la población de aldeanos. ¿Quién está valiendo madres entre todos? Mira que no. El más malo es Atenea con 26. Que bueno, le dieron bastante duro. Arrancando la partida. Está a punto de liberar a su pro. El más pro. Creo que el más pro de la partida es Kabob. El grisecito por ahora no abre. Está talando bastante mal ahí. Así que no sé qué tan rápido pueda. Más que Diago parece estar conforme con jugar a los Sims. Vamos a ver qué mierdero se arma el medio. Gachada cósmica. Cerditos son el corazón de la partida. Con el amarillo ya. Taller de maquinaria. El amigo Nick Richard. Taller de maquinaria más centro urbano. Está jugando a triple TC. Bueno. Está jugando a triple centro urbano. Tiene que venir a salvar a Atenea. Que todavía a minuto 18 de partida. Acaba de picar a la A feudal. ¿Cómo juego para el siguiente show de Sponsor? Tienes que registrarte en el Discord cuando se esté registrando. Si generalmente se manda aproximadamente una hora antes de que arranque la partida. Ahí te registras en un formulario que se envía en el chat de Sponsor. Y luego esperas a ser llamado a la sala. Un saludo. Dice el amigo Square. Acomoda el chat. Es verdad. No había visto. A ver. Vamos a acomodar el chat. Gracias. Vamos a ver qué pasa. El amarillo es el primero en abrirse paso. El rojo también. Ya está viniendo por acá. Uy. Este ya está agresivo ahí. La pobre Atenea. Pues está apenas llegando a la edad feudal. El amarillo viene. Monje Asedio. Esto se va a poner feo al medio. Esto se va a poner feo. No el Discord. La sala de Sponsor. Dice por acá. No en el Discord la sala de Sponsor. Bueno. Porque no eres Sponsor amigo Witrix. Tiene buenos arqueros el moradito. Está haciendo una buena labor de man. Con que acá ya el morado. Que es el pro de este equipo. Yo creo que este es el primer shoot de Sponsor. Que hago en parejas. ¿No? Dos, 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 dos. Vamos a ver si les logran salvar. Recuerden. Cada centro urbano es la vida de cada equipo. Pueden meter más. Pero el que vale es el centro urbano inicial. Cuando caiga ese centro urbano. Mira este. Esto me encanta ver jugar a los no. Porque me trae muy lindos recuerdos de mi infancia. Yo hacía lo mismo. No por cubrirme. Sino porque me parecía que mi ciudad se veía rocks. Si yo tenía dos torres que me cubrieran. Yo ponía dos torres. Y podía poner otra puerta. Y que tal es. Así que. Yo me sentía muy pro. Decía. Yo cuando ya las torres estaban arriba. Yo decía. Ahora sí que se venga. Y claro. Las torres eran la cosa más importante. Cuando la IA. Te atacaba. ¿No? Confírmeme si a ustedes les pasaba lo mismo. Yo me sentía repro. La IA nunca me iba a entrar. Cuando yo ya levantaba mis torres. Y es lo que está haciendo el amigo Facu. De aquí ya nadie entra. Dice el amigo Facu. Y ojo que este man ya se va quedando con las reliquias. Atenea ya le abrió al amigo Cabob. Pero Cabob está jugando bastante a los simples. Digo que los pros están improvisando. No tienen cálculo de cómo matar rápido. Podían inventarse un push de arietes. E ir a por el centro urbano. Esto va a ir evolucionando al avanzar las partidas. Estos son los de más alto nivel. Los que están ahora mismo a las afueras. Son los jugadores de más alto nivel. Que se registraron a este show. Así que vamos a ver qué se inventan. Seguramente ellos van a salir determinando la partida. Acá el manco es el morado. Pero es el que tiene army. El rojo no. El rojo no colabora mucho. Y creo que es muy mala idea. Pero malísima. Pelear en posición baja de loma. Posición baja de loma contra escorpiones y acedio. Creo que eso no es nada buena idea. El rojito que hace. Creo que el rojo está. Hizo el fast cast del herrería mercado. Que indica al señor azteca. Y ahora se van metiendo en problemas. Dominan el medio. El naranja y el amarillo. Y esa posición elevada militarmente es importante. Ahora hay que atacar. Hay que pushear. Y hay que escoger a quién. Porque hay un cruce en el medio interesante. Cuando Kabob esté boomeado. Creo que se los va a garchar a todos. Cuando el buen Kabob pase imperial. Creo que va a ser un desmadre. El amarillo presiona un poquito más temprano. Pero no sé si boomea el ritmo de Kabob. Kabob tiene 53 aldeanos. 61 tiene el rojo. 42 tiene el amarillo. Claro, ese push le cuesta bastantes aldeanos. Y el otro pro es el verde. 62. Bueno, están boomeando de lo lindo. El que presiona primero es el amarillo. Pero va a quedar bastante rezagado en economía. A comparación de los otros tres. Así que no se sabe cuál es la mejor tarea. Si logras pushear el centro urbano. Estarías bastante bien. ¿Qué hace la altitud del H1 bars? Da un 25% de ataque adicional. Al que está arriba. Y le resta un 25% de ataque. Al que está a la parte de abajo. Así es la situación. Feliz año, Luis Cano. Ya llegó a Castillos. Este es buen manco el morado. Es un buen manquillo. La Atenea sigue ahí. Ya también va para la de los Castillos. Este naranja todavía no está en la de los Castillos. Se quedaron con todas las reliquias. Es mongol. No hay un etíope. Y bueno, el gris también. Ya está en la de los Castillos. Ya le abrió al verde. Pero también está jugando bastante a los Sims. Creo que los Pro ha anotado por jugar principalmente a los Sims. Mira, salió con toda el gris. Y fue a por el asedio. Le está dando la mano de cierta forma al morado. Ese mierdero al medio me va a gustar. ¿Cómo se va a definir ese boroló al medio? Creo que tres de los cuatro élites. Élites de los mancos. Tres de los cuatro élites de los mancos. Van a estar muy bumiados. En diez minutos. En diez minutos. Tres de los cuatro élites. Van a estar muy bumiados. Sin lanzapiedras. Y sin cañones. Creo que esto va a estar interesante. ¿Pueden construir castillos? Sí. Lo que está deshabilitado son las lanzapiedras. Y los cañones. Y también los muros de piedra. Son las tres cositas que están deshabilitadas. Para garantizarnos un poquitito más de entretenimiento. ¿Se pueden construir en la loma? No. En la loma no. En la parte alta de la loma no. Porque un castillo ahí no lo sacas nadie. Así que... Todo ese tipo de detalles me ayuda a verlo la gente cuando yo diseño el mapa. Yo diseño estos mapas en Twitch. En Twitch diseño los mapitas. Y la gente que está viéndome. Que son aproximadamente unas 50 personas. Me ayudan con esos detalles. Muchísimas gracias al amigo Lowi. Ya tenemos 11 sponsors. Estamos muy cerca ya de los 15. Para asegurar un show de sponsor en 8 días. Y ya toca ir pensando la idea del próximo show de sponsor. ¿Petardos bañados? No. Los petardos no. Los petardos serían una buena alternativa. Llevan los arietos y petardos. Creo que el ariete queda la mejor alternativa para ir a por el centro urbano. Pero ya bañarlos sería demasiado. Así que... Estamos bien. Por ahora nadie quiere venir al medio. Me llama la atención que... Están jugando muchísimo a los Sims. O sea, el verde, el rojo y el azul van a quedar súper bumeados en breves. El amarillo va a quedar un poquito más rezagado. Pero tampoco va a quedar muy atrás. Así que ese mierdero que se va a carmar en el medio es grande. Y lo peor es que quedan 20 minutos de partida. Porque al 50 se mueren todos. Ya arreglé el problemita que me cobraron y no me dieron la membresía. Dice el loco ya que bueno amigo. Hay que descargar de ese sí en el juego únicamente. Mario, pero con 13 saboteadores y unidades cubriéndolos caen seguidos. Bueno, sería una buena estrategia. Sería una buena estrategia para salir de alguno, ¿no? Por eso te digo que se pueden inventar algún tipo de rush. Pero es arriesgado. Porque es que vas a tumbar el centro urbano de uno. Pero van a quedar otros dos con vida, ¿no? Vamos a ver quién puede ir dominando el medio. Está recondro mega bumiado el amigo Gabob. 103 aldeanos. Ya ha llegado al límite. Creo que esto se va a definir así en un par patadas. Cuando los tres... Es que yo no sé si se va a definir rápido. Porque es que hay tres muy bumiados. Cuando lleguen al medio van a estar muy bumiados. Este jabolito ya está con vida. Este es normal, ¿eh? Este es un jabalí normal. El morado se comía el jabalí de hierro. Pero no se comía el normalito. Cuando tú te metías 10 arqueros a la torre. Y manqueabas tranquilo. Dice por acá. Los mancos jugando al Clash Royale. Y los pros al SimCity. Los pros están re-Sims hoy mismo. Re-Contra mega-Sims. ¿De qué los son los pros? Son 1.500 hacia arriba. 1.500, 1.550, 1.600. Uh, catapultazo ahí, pero... No conectó. Ah, qué mala micro del... Qué mala micro del rojito. Por ahora hay pequeña disputa por el dominio del medio. Pero no demasiada, señor Azteca. Espero que ya tenga todo coordinado por la siguiente partida. Que no falte nadie. Que no vaya... Cuando falten cinco minutos. Ay, que falta uno. Que no se quede. Así que vamos reportando, amigos. Vamos reportando la segunda partida. Para que nos vaya fluyendo el asunto. Pues esta es la primera. Y por ahora nadie ha matado absolutamente a nadie. Están jugando al Stream SimCity. ¿Cómo se va a definir esto? No lo sé. Todos están... O sea, pero... Tienen un miedo absolutamente todos. Nadie quiere venir al medio. Nadie se quiere arriesgar. Nadie quiere ir a pushar al otro. Vamos a ver cómo se termina, ¿no? Falta de Catracho. No mames. Tienen huevazo el Catracho. Y sabes lo que jode el tipo toda la semana para que lo dejen a jugar. Catracho, amigos. Faltas tú en la sala, por favor. Si estamos al Stream de SimCity. Están 18 minutos para el bombazo nuclear. Está jugando la Guerra Fría. Nadie quiere venir. O sea, ¿hasta cuándo va a humear Kabob? ¿Qué mierda va a ser? 128 aldeanos. Ni un solo soldado. Edad Imperial en breves. A ver, el verde... El verde ya está en Imperial. Sacando caballería. A ver el rojo. El rojo debería estar cerca de llegar a Imperial, pero bueno. Acá hay guerra entre mancos. O sea, les tocó a los manquitos salir a partirse la madre porque los pros estaban contra MegacinCity, ¿no? Catracho ya va entrando y falta un tal JJ. Bueno, llamado entonces para JJ, para la segunda sala, por favor, JJ. JJ, la segunda sala, vas a jugar, súmate, por favor. Para no perder tiempo y que pueda arrancar pronto la partida. Mira, les tocó a los mancos venirse a partir la madre. Les tocó ahí a los manquitos encenderse con toda. Uy, este man va con Gatafractas. Este man va con Gatafractas y que tales. Va con doble castillo. Bueno, si logra acumular Gatafractas va a ser muy fuerte. Los manquitos están dominando el medio por ahora. Ninguno presiona a nadie, ¿no? Salclos al clan GT. Sería chévere que inicie en edad feudal tipo en Power Wars. Puede ser. Los manquitos pelean en el medio, pero nadie se atreve a hacer absolutamente nada. Que CV tiene el amigo Gabot Magiar. Bueno. Los últimos 15 minutos de la partida al menos deben estar buenos. Hay mucho tipo humeado ya. El amarillo llega un poquito rezagado. Va metiendo castillos. Va a intentar jugar Mangudais. Vamos a ver si logran salvar a su manco. ¿A por quién va a ir el amigo Cabot? Que está... Mira el 150 al día, o sea... Lleva humeando literalmente 35 minutos. Vamos a ver qué tanto puede hacer, ¿no? Esto se puede elegir. Sí, es aleatoria. Se puede elegir, sí. Amigo Cabot llegó. No pudo con el naranjita. Por ahora se defiende. Ahora va por el morado. El morado tiene una buena cantidad de arqueros. El rojo ya viene con el trafracto. El mierdero que se va al mar ahora en el medio. El mierderismo que se va al mar en el medio va a ser lindo. El verde ya tiene un ejército de caballeros increíble. El otro está preparando Mangudais. ¿Dónde va Cabot? Ya voy a atacar, dice. Vamos a ver si en algún momento se decide atacar. Este cuero ya tiene hasta paladines. Ha llegado a paladines, el Franco. No han matado absolutamente a ningún equipo. Los centros urbanos están ahí nomás. Al pie del cañón. Arraste la lona y mira lo acabó. Va derecho, va para el pro. No tiene sentido reidear en este mapa. Tienes que matar al pinche centro urbano. Lo que hay que hacer es matar al centro urbano. No mucho más. Así que lo que hace Cabot, pues no tiene mucho sentido para mí. Pasar derecho al fondo. Intentar tumbar al centro urbano. Vamos a ver este men. Este men ya puede matar a alguien. What the fuck. Tiene 50 paladines. JJ sigue sin entrar a la mierda. Bueno, al minuto 40. Si JJ no ha entrado. Vamos a ver. Hasta quita darle un reemplazo del mismo nivel. Por favor, te puedes encargar de eso. JJ, por favor. Tagguenlo. Llámenlo. JJ. Si alguien conoce a JJ. A ver por quién va. Este man va por el morado. A ver. 50 paladines de parte de Daniel Diago. Vamos a ver si logra matar o no. El desmadre que se va a armar en el medio. El desmadre que se va a armar en el medio. Vamos a ver si se matan, ¿no? Vamos metiendo torre. 800 paladines. Esto va a ser un mierdero entre los élites. Brutal, ¿no? También ya tiene paladines el magiar. Que va a salir al medio. Se podrán matar ya. Estoy empezando a dudar si se van a poder matar o no. Hay que tumbar el centro urbano. Ah, con estos paladines si le da la gana lo mata. O sea, mata al... ¿Por qué no mata? O sea, mata al puto centro urbano. Si le da al centro urbano, lo mata. Ya lo tumba. A ver, Diaguito, por el amor de Dios. Mira eso. No le dan al centro urbano. Mata al cabrón centro urbano. El amarillo ya no va a poder salvar a su manco. Eso. Ya es imposible que salve a su manco. Así que... Chao, papá. 3, 2, 1... Ay, no. Yo iba a decir falló. Qué bien. Bueno, ha muerto el primer equipo. Estos paladines están duros de parar. Están durísimos de parar. Si entra al segundo campo, lo va a tumbar también. A ver si le da al amigo Arambatelli para salvar a su manco. Tiene las catafractas ahí. Va a tener que reparar el centro urbano con toda. A ver si el rojo logra salvar a su manco. Son muchísimos paladines los que ha sacado Diago. Pero son catafractas las que están ahí frenteando. Se logra atravesar de buena manera. Que el manquito está intentando ayudarlo. El manquito está intentando ayudar. Se viene la salabarda del bizantino. El rojo está intentando salvar con toda a su manco. Y no le permitió al menos llegar al centro urbano por ahora. Pero parece que está perdiendo. Diago traía demasiados paladines. Faltan 10 minutos de la partida. Podrá tumbar el centro urbano. O el amigo Arambabi podrá salvar a su manco. Tiene que salvar a su manco. El centro urbano por ahora se mantiene intacto. Pero los paladines ganaron la guerra. Está intentando meter un castillo. No, va a caer, va a caer. Creo que no van a poder frenar a Diago. Que llegó con paladines. El centro urbano va a caer irremediablemente. Lo vio tanquear un rato. Pero no fue suficiente. Y chao papá. Segundo muerto. Y ahora la guerra está buena. Entre Cavito y Daniel Diago. No sé si van a poder matarse, la verdad. Faltan 9 minutos. Y no parece que se vaya a desequilibrar. Mira el mierdero que hay en el medio. Mira el mierdero que hay ahora mismo en el medio. Full paladines. Full paladines. Y yo no estoy seguro si se van a alcanzar a matar. ¿Ustedes qué dicen? Si alcanzan a matar Diago y Cavob. Está el full boom, full paladines. El manquillo podrá venir. Los centros urbanos es el objetivo bélico. Hay que pasar por esa puerta y matar el centro urbano. Faltan 8 minutos. ¿Se podrán matar? Muy poco tiempo. Bueno, no podemos hacer esta historia más larga. Vamos a ver si logran matarse. Al no haber lanzapiedras es un poquito más complicado. No hay lanzapiedras ni cañones. La mejor estrategia son los arietes. En esta guerra brutal de paladines. Está complicado. Faltan 7 minutos. 7 minutos al reloj. Aquí está el centro urbano que tienen que tumbar. Full boomeado está Diago. Full boomeado está Cavob. Difícil, la verdad. Difícil que se lleguen a matar estos. Ojo que parece tener más paladines Diago. Vamos a ver si lo logra. Faltan 7 minutos al reloj todavía. Tomar la posición alta es importante acá. 800 paladines. Elza Diago y Cavob. Los manquitos están ahí. La Atenea le manda un par de piqueros. Un par de guerrilleros. A semejante mierda el Gris va mandando un par de arqueros. Este le está pidiendo a Atenea que haga mercado. Supongo para poder comerciar. Pero bueno, ya no hay tiempo. No tiene sentido comerciar ahora mismo. Ojo que le está complicando Cavob. Ojito que se complica Cavob. Se le va metiendo al rancho Diago. Igual la partida por ahora la gana el Team Diago. Es el que mayor tiene puntuación en el momento. 12.000 puntos. El hélite que es Diago. Lanzapiedras para el TC. Pero no hay. Es lo que no sabe. El Diaguito lo que no sabe es que no se puede sacar lanzapiedras. Tiene mucho paladín. Pero está metiendo doble castillo. Quedan 5 minutos al reloj. 5 minutos al reloj. Quedan todavía. Veo a Diago muy sólido con mucho paladín. La está sufriendo Cavob. La sufre bastante Cavob. Un par de catapultas desde afuera. Pero los castillos no lo van a permitir arietes. Necesita arietes. 5 minutos. No tiene asedio. Está demasiado enfocado en los paladines. Viene a robarle el oro al manquito que ya mató. El manquito no le... ¿Qué hace el manquito? Los manquitos quedan como en un segundo plano. El manquito queda como en un segundo plano. No sé ni qué carajos están haciendo los manquitos. Pero ahí están. Están haciendo su labor. Su labor era sobrevivir. Y lo han logrado. Los élites están partiendo la madre en la mitad del mapa. Los manquitos miran con expectativa. Como sus compañeros juegan la partida. Pero está difícil de que logren matar el centro urbano. Está bastante complicado. A pesar de que está ahí nomás. Está ahí. Muy muy cerquita. Otro castillo de parte de Daniel Diago. Que sigue ganando la partida. Pues faltan 4 minutos. ¿Cuánto sigan en puntuación? A ver. Tiene más paladines. Podría terminarla ganando. Podría terminar ganando. Él tiene a francos. Así que su paladina es de mejor calidad. Pareciera que sí. Faltan 3 minutos. ¿Será tiempo suficiente para que maten el centro urbano de Atenea? Yo creo que sí. Con esos paladines lo logra. Con esos paladines es suficiente para tumbarlo. Parece que Diago se va a quedar con la partida. Ahora el centro urbano de Atenea va a caer. No lo puede defender Kabob. No está logrando defender a su manco. No puede defender a su manco. Daniel Diago sobre el 47. Ese queda con el centro urbano. Y Chao Manco lo logró defender. Y los ganadores del primer duelo. Daniel Diago y el amigo Facu. Muy curioso como los manquitos quedan como relegados ya al final de la partida. Buena partida de Diago con Paladín Franco. Al final se logró garchar a todos. Creo que fue el que los mató a todos. Diago fue de a uno en uno y los mató absolutamente a todos sin que pudieran hacer absolutamente nada. Al poder del Franco en acción. Y bueno, así se ha jugado la primera partida. Esperemos que la segunda ya esté lista. A la madre, ¿por qué no hay partida número 2? ¿Qué ha pasado amigo Azteca? La Aztequita me va a tocar echarlo. No hace bien su trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién falta? Falta solamente JJ. Pero JJ está entre los pros y mal no estoy, ¿no? Así que se requiere alguien de un nivel alto. No, pincha Azteca. Falta 1.500. Faltaría 1.500 por lo que podría jugar en esta ronda. Bueno, no hay ni un solo 1.500. No hay ni un solo 1.500. Así que nos caga completamente JJ. El que podría jugar es el amigo PMP Coyuno. No hay más que hacer. PMP Coyuno podría jugar. Estamos los 8. Qué debutazo en el show de Sponsor y se va. No hay 15 más más. Así que toca que entre un 13, ¿no? No hay más 15 más más. Ahí nos cagó JJ. No hay más 15 más más. Así que bueno, cuando ya estén, por favor, colóquenme bien los colores y arranquen la segunda partida. Y Aztequita, coordinemos a tiempo, amigo. Coordinemos a tiempo esto. Ha caído la maldición sobre los más pro. Acaba de llegar. ¿Cómo es la dinámica del juego? Bueno, se trata de salvar a tu manco. Cuatro élites juegan a las afueras. Los mancos intentan sobrevivir al medio. Y al final los élites. Estos primeros decidieron boomear. Ahora, el nivel del élite se va a ir reduciendo con el pasar de las partidas. Estos que acabamos de jugar eran los mejores. Absolutamente los mejores. Así que no sé cómo vaya a ir, ¿no? Esperemos que arranque la segunda partida. Muchas gracias, Cristian, por ser el sponsor número 12. Nos faltan tres sponsor para asegurar la siguiente ronda. Y bueno, vamos con esos pulgares arriba que podemos llegar a mil. Pero reis y pici mientras nos vamos acomodando para la segunda partida. Donde me van a regalar el ID, el señor Azteco, la señora Diana en el chat, para irla buscando. La tercera, por favor. Y la gente, yo no entiendo. O sea, yo por más que les aviso, por favor, anótense solo con la disponibilidad. Se anotan y no aparecen. Eso, no sé para qué lo hacen. Solo nos cagan todo. Como en este caso, JJ, que seguro llegan media hora diciendo ¡Quiero jugar! ¡Puedo jugar! ¡Déjenme jugar! Pero bueno. Así son, así son. Telenle, que malagradecido, de verdad. Háganle caso a ese men que dijo eso. Háganle caso al men que dijo eso. Bueno, que podemos llegar a mil sobrados. Si soy Mil Ciel, soy manco, manco de élite. Bueno, y para el sonido de muerte de los aldeanos, podrías poner un U de Roblox. No sé cuál es eso. ¿Qué es el cuñado que se pone en 1500? Ahí está. Recién llegan de una lástima que ya terminó la primera partida, pero la estoy practicando en Noma, dice el amigo Víctor. Estos acaban de verdad. Vale a madre, JJ, sí es cierto. Hola, desde Navarra, España, a las tantas de la mañana. ¿Qué? A las tantas de... Ah, bueno, ok, claro. En España son, ¿qué? Tres de la mañana, ¿no? España son tres de la mañana. Mierda, ahora están ahí por fuera, que lo votó, que no sé qué. Banda, por un show de sponsor... ...a Lobs que no están. Así que bueno, tenemos que arranque ya la segunda partida. Le encargué a la Azteca hace dos horas. Que la partida tenía que haber arrancado, pero no, la Azteca no funciona. La Diana, que es su co-equipera, tampoco. ¿Cómo puedo jugar? Soy pro con mano de manco. Río de Argentina. Buenos días, amigos. Saludos desde Barcelona. Aquí son las tres y tres de la mañana, claro. Alguien se derrata mayor a 1500 para jugarle, dice Juan B. Acá se nos fue... Es que es el problema, ¿no? Que se nos fue a 1500 y reemplazarlo para que quede equilibrado... ...es muy complicado. ¿Qué? Bueno, la Azteca ya ha puesto todo. Por favor, que se reporten todos. Que arranque esta partida número dos, por favor. Y para la partida número tres, que se reporten todos. Toma medidas, faltando 20 minutos Azteca. Si no han aparecido, comienza a reemplazarlos, por favor. Si no han aparecido todavía... ...comienza a reemplazarlos. ¿Cuáles son los requisitos para el chino de mancos dos? Bueno, ser mancos y anotarte, no es más. ¿Qué tan bonito? Vamos a ver la Miranda. Ahí vamos. Ahí vamos. Estamos sufriendo bastante con la organización. La partida resultó interesante al final. Estamos sufriendo un montón con la organización. Las partidas no están logrando comenzar a tiempo, ¿no? Estoy intentando que pongan los colores bien. Pero están los colores de ahí. O sea, está... Colores y equipos. Por favor, asegúrate de no fallar por nada al mundo. Bueno, constructor. Estoy llegando. Aquí me perdí. Marito, reemplazo. Que pongan bien los colores. Pues mándeles ahí, por favor. Que no vayan a fallar con los colores. Y los equipos. Aseguren los equipos y los colores. Pero no se empieza con 1.600 de qué. Eso era en bullying, ¿no? La gente es manca hasta para poner colores. Está difícil. Este tipo de eventos es muy difícil de coordinar por eso. Por el rate, por los colores. La gente a duras penas sabe entrar a la sala y poner estoy listo. Así que... Complicado el asunto. Mario, cuando el cita de Ríos, quejea a los aldeanos. Tenían que poner el efecto de OU de Roblox. No sé cuál es eso, ¿no? No sé cuál es el efecto de OU de Roblox. Muchas gracias a la... PaulHM. Sponsor número 13 ya del día, ¿no? Creo. Sí, 13. Sponsor número 13 del día. Nuestro querido amigo Paul. Y no sé cuántas partidas van a jugar hoy. Estamos a muy mal ritmo, así. Muy, muy mal ritmo. Hay que intentar arrancar la partida faltando unos 20, 10 minutos. Así que la tercera tiene que empezar a llenarse ya. Tienen que empezar de inmediato porque... Vamos a un pésimo ritmo para alcanzar a jugar varias. Amo tus videos. Es la primera vez que me toco en vivo. Bienvenido y gracias. Hay que ser Sponsor para quien no te manco, es por supuesto. Saludos desde Guavira. A ver que arranque la pinche partida, por el amor de Cristo. Así es muy berraco, pals. El efecto de Krillin gritando Coco. Ese es así, ¿no? Ya basta, Freezer. Falta me gusta, de verdad. No hemos llegado a mil, amigo. Aprovechemos la pausita. Aprovechemos la pausita. Bueno, siempre caes con Guavira. ¿En serio? Salud de Guavira. Ni siquiera lo entiendo, así que puedo seguir cayendo mil veces. ¿Cómo se reviene el rato de uno contra uno jugando? Por fin arrancó. Por fin ha dado inicio la segunda partida. Pero todavía se pueden inscribir. Ya es muy difícil que jueguen. Realmente. ¿Para qué le digo mentiras? Inscribirte ahora, te puedes inscribir. Que juegues... Es otra cosa. A menos que se llamas Premium y ahí te buscamos un espacio, pero... Pero inscribirse ahora sin ser Premium... Complicado. Acabé de ver la partida y le volví a dar a actualizar y ya no me sale. Ahí salió. Ojalá que lo hayan hecho bien, al menos. ¿Cómo se ve cuántos puntos tengo? Jugando te va saliendo más o menos la puntuación. Es que es muy difícil de explicar lo del rato. Porque tienes que jugar. Cuando juegues vas a entenderlo. No hay otra forma. Si no sabes lo del rato es porque no has jugado, de hecho. Bueno, empezó la siguiente partida. ¿Qué está haciendo ese tipo? Luego el monoconstructor, bueno, empieza a lidiar con el cerdito. Conmigo estas cosas no pasan. Y le dice que empiecen a talar la madera del fondo. Vamos a ver qué pasa. Si van a lidiar con los cerditos. Si no, algún cerdito ejecutador voy a ir activo. Pareciera que no. Voy a poner la partida. Te veo desde El Salvador. Vamos alistando la tercera partida, por favor, señor Azteca. Al minuto 20 tienen que estar todos. O comienzas a reemplazar. Vale, vale. Minuto 20 deben estar todos. Uy, este güey. Ah, pero es que bueno el pro. El pro deja que el manquito sea el que abra. El pro está dejando que sea el manquito el que abra la puerta. Vamos a ver cómo juegan. Estos son un poquito más... Las partidas se van engambiando. Los mancos son menos mancos. Ahí está, Ru. Gracias por actualizar tu nivel. Ahora sí puedes anotarte. Es difícil que juegues ahora mismo, pero para el próximo show ya vas a poder jugar tranquilamente. Solo coordinar, sumate al chat de sponsor ahí y lo hacemos, ¿no? Que tiene una foto de una rubia espectacular. Quizá pueda jugar... No, mentiras. Si se fue, ¿qué cosa? Hola, ¿me puedes compartir el Discord? Escribe exclamación Discord y ahí te sale, ¿vale? Exclamación Discord y ahí les va a salir para que pueda... A ver, se está cazando el cerdito pro. Vamos a ver qué tan... Qué tan bien lo hace el buen... Ah, Gatrachito, míralo. El buen Gatrachito. Me da ansiedad. No puedo apurar. No copé gran voy a ir. No te creo. Dice el amigo José López. A Gatrachito. Y lo malo de hacer esto que está haciendo Gatracho es que pronto se va a quedar sin poder producir aldeanos. Creo que es mala idea batallar tanto al inicio para el cerdo. Cerdito ojejidador. Creo que el cerito ojejidador es para dejarlo después. Lo vas a terminar matando muy lejos. Quedan el lío. Quedan sin producir aldeanos. No es buena idea cazar al cerdo ojejidador. Tan temprano. Ahí mete telar. Pero saber qué niveles debe jugar partidas punteadas en multajabor. Solo así después de unas 20 partidas más o menos. Sí, ahí está. Amigo responde. Muy bien, póngale en calidad 720 o 1080 la calidad en YouTube. Bueno, desde sus horas pasa, ¿no? Soy yo cuando me baño, cambie el color de pelota. Ahí está el amigo Gatrachito intentando mantener la producción de aldeanos. Uy, acá le mataron. Uy, pero bueno. Este es el pro, el monoconstructor. El monoconstructor. Le ponemos. ¿Qué pasó, amigo monoconstructor? El cerdito se lo está jejeando y es el pro. No mames. Si este es el pro, ¿cómo serán los más? ¿Qué hizo? Mira el mierdero. Mira el mierdero que armó para cazar al cerdito jejejidador. Y el cerdito jejejidador le ha matado dos aldeanos y no tiene ni la mitad de la vida. No, se lo está gachando el cerdo. Se lo está gachando el cerdo al monoconstructor. Y eso que es el pro. Ahí sí estamos al horno. A ver, ¿este ya se comió al cerdito jejejidador? No, todavía lo tiene con vida. Todavía está con vida. Movimiento, ¿qué? Lógico. Movimientos tácticos acá, ¿no? A ver. A ver, ahora viene el turno de Paravox. Es el turno de Paravox jugarlo. Gracias a Christian David por actualizar tu membresía. Creo que con esto completamos los 15. A ver. De vuelta creo que es mala idea porque te quedas sin producir aldeanos, ¿no? Creo que no deberías cazar al cerdito jejejidador de segunda. Porque el cerdito jejejidador siempre te da problemas. A ver acá, intentando bloquear. Con el centro urbano dándole de lo lindo. Este mando ha escrito ya dos veces que tiene lag. Le fue bien a Paravox. Mucho mejor que al monoconstructor. Mucho mejor que al monoconstructor. Demostrando que sí es el pro, ¿no? Como el monoconstructor que valió madre. A ver cuánto se llevó el cerdito. Tres. Al final no vale madre. Tres aldeanos le mató a nuestro querido amigo monoconstructor. Está valiendo madres en cantidades industriales. Los manquitos. Me preocupan ellos. A ver. A ver. Esto ya se comía el cerdito jejejidador. No, lo tiene bajo vigilancia, mira. Lo tiene vigilado, ¿no? Si este mapa lo jugarán élites, ¿cuáles serían los equipos según tú? ¿Cómo carajo va a poner a los mancos de no? ¿Dónde está la azteca? Intentaron de organizar a la gente, pero ni con eso, pues. A ver. Al borotado del cerdito jejejidador. Muchas gracias a Edwin por su muerte como sponsor. Ahí está el cerdito jejejidador. Estoy intentando cazar el amigo Dark Knight. El cerdito sale a correr. Tremendo borolo que se le arma. Sale a correr. Vamos a ver qué pasa. Bueno, dice, no, déjamelo quieto. No, lo va a volver a intentar. Lo va a volver a intentar con la aldeana. ¿Qué está haciendo? O sea, no. A ver, a ver qué tal le va a nuestro querido amigo Dark Knight. Si logra sobrevivir sin que... ¡Ay! ¡Ya basta, Freezer! Ahí va por la segunda. Bueno, solo uno. Va mejor que el mono constructor, ¿no? Debe estar un poco angustiado el maestro Shifu. Porque su pro ha perdido tres aldeanos con el cerdito jejejidador. Y él ya lo... Ah, parece que ya lo lidió. Sí. Este man ya se comió al cerdito jejejidador, el maestro Shifu. Quiero empalizadas. No sé si está intentando huir de ese cerdo. Pero nuestra historia continúa. Bueno, al final lo logró matar solamente con uno. Bueno, le fue mejor a los mancos con el cerdito jejejidador. Que a los mismísimos pro. Están próximos a abrir las puertas. Están próximos a abrir las puertitas. Cazando cerdito al monito constructor. Que le valió madres. Ya cazó el segundo jabalí de hierro. Este le mató tres y este mató cero. Bueno, ya. En el segundo intento le fue mejor al mono constructor. En la segunda cazada de cerdito jejejidador le fue un poquito mejor, ¿no? Me hice sponsor y ni supe cómo se mandaba el saludo. Creo que el saludo ya lo puedes poner después. Y mal no estoy. No estoy muy seguro. Pero gracias por sumarte. Y a ver si alguno de los pros inventa algún tipo de rush temprano. Con el que quiera ir por el centro urbano del rival. O algo por el estilo, ¿no? El amigo catrachito tampoco es que se vea muy sólido acá, ¿no? Tampoco se ve demasiado sólido. Los equipos se están comunicando por video chat. No, no creo. Puede sumarse en las salas, ¿no? Pero ese cerdo es de locos. Un cerdito normal para el amigo catrachito que lo caza sin problema. Son los pro que van a jugar los sims. Cerrería mercado como manda la seguida. Mucho oro, ¿no? Acá es donde uno dice... No es tan pro porque cuando va a cerrería mercado... No puedes tener cinco en oro. Esto está escrito en la Biblia del Age, ¿no? Escrito en la Biblia del Age. Si vas a cerrería mercado, juegas con dos en oro. Con dos en oro te es suficiente para pasar a la edad de los castillos. Lo que más necesitas es madera para subir centros urbanos y demás, ¿no? Así que... Nuestro querido amigo Pravox tiene demasiados en oro. Es cuando no quieres pushar o algo por el estilo. Acá le digo que ya le había abierto, pero son mentiras. No le he abierto todavía. ¿Dieron a jugar hoy? Sí, se supone que sí. ¿El link para los torneos de sponsor sigue siendo el mismo que aparece en YouTube? No lo sé. No estoy muy seguro. Igual con el nivel de sponsor que adquiriste no podrías jugar el Kino de Mancos 2, ¿no? Tiene que ser normalito hacia arriba. Este es un cerdito normal, así que no debería... Uy, lo cazó allá. Los maquitos suelen hacer eso, ¿no? Cazan... ¡Ah, la mierda! Lo terminó jejeando el cerdito normal y lo cazó allá. Lo cazó allá al pie del centro urbano. Igual de casas, dice el amigo Jiménez. Le está diciendo al naranja que igualé todo como si no hubiera un mañana. Las dos arquerías al frente. Oh, se... Murió el gris. Esto es malo. Esto es muy malo. Pobre Paravox. Se ha caído, J. López. Es otro de los problemas de esto. Él sí, mala suerte. Nada hay que hacer. Nada hay que hacer. Va a tener que él salvarse él solito. Va a tener que abrir. Va a tener que cerrar acá al frente. Y arreglárselo para que no tumbe en este centro urbano. Es lo único que mantiene con vida a nuestro pobre amigo Paravox. El que decía que había lag, pues... O tenía lag él porque acaba de dropear. Se cayó. Vale madres. Pero bueno. F para nuestro querido amigo Paravox. Es el otro problema. Y ahora cómo chingado va a abrir, ¿no? No sé. Están líos. Están serios líos el amigo Paravox porque acá no le cabe un campamento de madera, ¿no? Vale mondado, bueno, sí. Vale mondado para el pobre Paravox. Ahora van a quedar tres solamente. Eso que son el Definitive Edition casi no ocurre. Pero bueno. Siempre va a haber alguien que dropea. Siempre va a haber alguien que cae. Y es otro de los líos de jugar... En TG, ¿no? ¿Jugarán dos más? Es la idea, Gabrielito. Vamos hasta las 11 de la noche. Así que todo depende de qué tan rápido coordine el señor Azteca los movimientos tras bambalinas. Vamos hasta las 11 de la noche jugando a Shot of Sponsor. Así que todavía quedan dos horas aproximadamente. Ahora desesperadamente va a intentar abrir el amigo Paravox. Acá va a dar cuenta que todo se fue a la chingada. Que valió más. Que valió más de la vida. Y bueno, le toca ir a intentar salvarse, ¿no? A ver si se logra salvar, ¿no? Desde que este centro urbano se mantenga en pie de guerra, pues Paravox va a seguir con vida, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Eso no pasa por ser tercermundista. Catapulta, pero claro, la catapulta es en imperial, ¿no? No sé si es buena idea. Y no sé si le den tiempo, porque encima el weón del gris no había metido ni un gualsito, nada. Así que... Estaba lorna. Es que el tipo estaba... No me da cuenta. El tipo estaba todavía en la alta de media. No sé. Nunca lo había visto al amigo J. López. Pero valió más, les diría el señor Acerito. Vale, papu. Diez a los ganadores. Hay que vale... ¿Qué? Que se vayan cinco y cinco. Mirad. ¿El Gabrielito quiere regalar money en el show de sponsor? Bueno. Está bien. Lo llamó la mamá. La mamá le cogió, así típico cuando eras niño. Y bueno, se me va a comer ya. Mami, estoy cogiendo. Se me va a comer ya. Mami, pero tú... Bueno. Y chao. Que le desconecte al computador. ¿No les pasó? Esa es una historia recurrente. Ahorita sigues con vida del H4. ¿Sigue con vida del H4? ¿Por qué preguntarse? El H4 tiene tres meses de haber salido. ¿Cómo no va a estar con vida? Ey, no me toqué. No me notifica lo directo. Pero qué bueno que pasé por aquí. Es el amigo Ismael López. Si intenta poner una granja, solo los árboles caídos para abrir rápido no se puede. Es un tipo de bosque espeso. Así que no. Ah, ya abrió, ya abrió. Lo duro abrir rápidamente. Ahora no sé si los aldeanos del gris le estorban ahí, la verdad. ¿Qué puede pasar? Gracias, Gabriel Quingentésimo. Cuatro por el superchat de dos pesos. ¿Jugarán dos más? Castillo acá adelantado. ¿Sabes si han puesto...? Ponen castillo adelante. Lo están colocando... Ah, no. Este es el pro Jiménez. Jiménez 20 a 30. Juega con castillo al frente. ¿Qué sí tiene? Esteban está metiendo petardos, ojo. Ojo que esta historia va a ser diferente. Ya hay un muerto. Ya hay un... Ya hay un jugador muerto en que el centro urbano sigue en pie. Esteban está metiendo castillo adelante. Muchas gracias Andrés Zamora por actualizar tu membresía. Esteban tiene castillo acá al frente. Y está sacando petardillos. Quiero ver esto. Cerrá, guerrero. Cerrá, le dice. Catracho le dice al amigo guerrero que cierre. Guerrero rápidamente mete en balizadas. Entra en pánico, Catracho. Entra en pánico porque no puede. Pues ven acá. Rescata a tu manco. Deja de jugar a los Sims. Ven a rescatar a tu manquillo. El gris tiene que rescatar al muerto. Así que está más jodido todavía. Pero bueno. Castillo adelante del amigo maestro Shifu. Y pero por esta lateral todavía... No, mentira. No lo sé. Vamos a ver. Pinta se preso brava en el show de sponsor. Bueno. Voy a hablarle a me robaron las ovejas. Es el único que falta. Me robaron las ovejas. Llamado. Último llamado. Último llamado para me robaron las ovejas. Por suerte creo que es manco. Así que es muy fácil de reemplazar. Tres minutos, Dianita. Tres minutos. Minuto veinticinco de la partida. Si me robaron las ovejas no aparece. Reemplácenlo por uno de nivel bajo. Que no esté para ahí en la lista. Si es un premium que no esté enlistado. Pues mejor amigo Azteca. Es un manco. Así que si no aparece. Me robaron las ovejas. Es manco. Así que es fácil y rápido de reemplazar. Se me fue el internet Mario. Qué puta dice Javier López. Que supongo que es el amigo J. López. Pues vale madre. Si tu compañero tampoco te quiere mucho. Mira. Este man. Se la va a jugar. Esta man se la va a jugar. Esta man se la va a jugar. Castillo al frente del TC del gris. Si mete casas y se cierra un ratito. Hácelo bien. Demuestra el poder del capitalismo. Y den show. Diez a los ganadores. Y se bañan. Ok. Gabrielito ha prometido diez dólares al equipo ganador. Así que cada partida de aquí en adelante se va a jugar con diez dólares para el equipo ganador. El amigo Gabriel lo paga en el chat de sponsor. Así que bueno. El que gane acá va a cobrar diez dólares como equipo ganador. ¿Qué más quieren los shows de sponsor? Juegan, se divierten, salen por el canal, son famosos y ganan plata. ¿Qué más le pueden pedir a la vida? El sponsor vale tres dólares. Te ganas cinco por ganar el show de sponsor. Aparte de que pudiste jugar. Y mira este menú. Ojo que ha cambiado completamente la dinámica. Ya los pro no están jugando a los Sims. Ya no juegan a los Sims. Ahora paniquadísimos. Meten castillos. Este es Kumano. Claro. Puede meter ariete cubierto. Ojo con este. 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 Ojo. 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 Ojo que lo tumba. Lo va a tumbar. Lo va a tumbar. Lo tumbó. LOL. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena movida. Se acaba de meter ahí. Acaba de eliminar a uno de los equipos. Se puso candente esto, señores. Se puso buena. Se puso buena. Buena movida de parte de Jiménez. Qué buena movida. Chao, centro urbano. Chao, papá. Bien. Buena movida. Vamos a ver ahora. Este men se defiende bien ahí con el castillo al frente. Te digo que la dinámica de las partidas cambia partida tras partida. Nuestros va hiperísticos jugadores. Nuestros va hiperísticos jugadores se van inventando cada jugada. Ahí el amigo Jiménez vio la lateral, se metió con los blotonazos y toma, papá. Chao, mijo. Chao. Gracias, Gabriel Quingentésimo. Cuatro por el superchat de cinco pesos. Demuestren el poder del capitalismo y den show. Diez pesos a los ganadores. Y se me bañan. No hay baño. No hay baño. No hay baño, mi querido amigo Gabrielito. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, esto está bueno. Esto está bueno. Nuevo miedo desbloqueado. Literalmente, Rorito. Nuevo miedo desbloqueado. ¿Qué va a ser ahora? Vamos a ver. Triple castillo, Jiménez. Vino con todo ahí, ¿no? Vino con todo. El verde metió un castillo al frente del centro urbano. No quiere morir por nada del mundo. Estos también se cubrieron con castillo. Mira casas. Cobertura de casas. Claro, van viendo muchas cosas. Me encanta esto del 8 de sponsor. Los manquillos van evolucionando partida tras partida, ¿no? Ellos van mejorando, van adaptándose a la situación. El amigo Paradox va ganando increíblemente la partida. A pesar de que su compañero murió, se la está bancando ahí para mantenerse con vida. Puede ganar. Si la roxea puede ganar, ¿no? Un ojo acá. Se vino con todo el catrachito. Se pone agresivo ahí. Cuidado. Vamos a ver. 127 de la partida. Se van llenando de castillos. El naranja y el amarillo. Bueno, están súper cubiertos. Al extremo cubiertos. Se han metido 800.000 castillos al frente. Se ve complicado el asunto. Le fallé a mi manco, dice Mati. Es verdad. El mono constructor no pudo defender a su manco. Le fallaste miserablemente a tu manco. No lo pudiste defender. Está llenándose de arqueros y mamelucos. Miren esto. Cobertura de casas al centro urbano. ¿Cómo se van a matar? Vamos a ver. Si alguien se arregla un chorronón de arietes o algo por el estilo. Porque la cantidad de castillos que está metiendo Jiménez y compañía es brutal. Intenta con arietes. Pero bueno, el mameluquito, perfecto. Arietes, arietes. ¿Tú sabes qué hacía de Viper antes de ser pro de vivir de Leys? No, ni idea, la verdad. Desde muy joven vive eso, así que supongo que estudiar. Hola Mario, saludos desde Villavicencio. ¿Hacía? No, hacía. Cristian, había que prohibir los castillos. No. Estos meten castillos en cantidades industriales. Vamos a ver cómo se las arreglan acá. La partida anterior boomearon. Estos vinieron a llenarse de castillos. Cualquier cosa puede pasar. Estoy intentando sacar petardo, pero los petarditos caen. Contra el castillo, por supuesto. Logró conectar uno. Logra conectar uno. Está complicado el verde, porque claro, como le tocó reaccionar a la muerte de su manco, pues está muy quedado económicamente. Catracho tampoco es que vaya muy bien. Esta es la partida, va a estar un poco complicada, porque los pro no humearon. Si los pro no humearon y este tipo montó una hilera de castillos, va a estar difícil que se logren matar. Vamos a ver. Vamos a ver qué se inventan. Este va a meter ya triple castillo alrededor del centro urbano de su manco, para hacerlo sobrevivir. Este tiene un triple castillo al frente. Y ojo que este men le quedaron gustando los petardos. Mira cómo sacrifica un poco. Ojo. Ojo. Ojo que le tumba el castillo. Quiere seguir de largo. ¿Espan de petardos? LOL. Se nos va a venir un spam de petardos en esta partida. Según parece, está spameando petardos del color amarillo. Arietes y petardos. Ojo que le complica la vida al verde. Se le complica la vida al verde. Le están lloviendo los petardos. Ese castillo, que es el único que tiene arriba por ahora, está cerca de caer. Está cerquita de caer. Los petardos son muy buena idea realmente, ¿no? Me encanta eso. Está spameando petardos del cabrón. Están literalmente los dos spameando petardos. Pero hay que cubrirlos con algo. Vamos a ver que la técnica de petardos está como buena. La técnica de petardos está como buena. Vamos a ver si lo logran. Porque tiene un par de arietes. Buena unidad. Lo salva el mameluco, que es muy bueno para los arietos. Si no, una mezcla de arietes con petardos. Creo que se come todo, ¿no? Está apretando nalga el amigo Paravox. Saca tus arquerías y mete un castillo. Le dice y le hace caso. El manquito es obediente. El manquito es obediente. Le dice que meta un castillo. El otro team como que tiene miedo. Como que está ahí, Catracho y el morado. Están esperando a que les tumban los castillos y los maten. Catracho y el morado están moribles, por así decirlo. Si el amarillo se fuera por el team Catracho, se lo come. Increíblemente el verde está logrando tanquear ahí jugando solo, ¿no? Claro que el naranja no sé qué hace. Está jugando. No sé qué hace el manquito del team amarillo. Pero bueno. Ojo que la cantidad. Esto se va a poner chido. Se va a poner chido. 34 minutos. Faltan 15 de la partida. Yo esperaría que la siguiente partida Diana y el Azteca ya hayan logrado comenzarla. Que ya hayan logrado comenzarla. Esperamos que sí. Ojo que se pone chido esto. Se vino a hacer el intento de petardos. No le salió para nada bien la agresión de los petardos. El verde se la sigue bancando. No llegó ni uno. Ni un petardo logró llegar con vida. Los mamelucos se la están bancando brutal ahí. Ni uno. Y el desperdicio económico que metió Jiménez ahí fue brutal. No llegó ninguno. No logró pegarle con ninguno. Logró mi clear bien. Estaba atento para box. Logró mi clear los. Creo que tenía que mezclarlos con algo más, ¿no? ¿Qué vas a jugar? Ya no sabe qué hacer. El amarelo ya no tiene ni idea qué hacer. Le está preguntando a su manquillo qué va a jugar. Catracho acumula caballería. Vamos a ver. En algún momento se decanta esto. El amarillo ya como que dice no. Ya los petardos no. Los petardos no van a servir. Para box se la sigue bancando ahí, pero... Matar al Team Naranja está muy berraco con ese triple castillerío que tiene encima. Claro que ahora mismo no tienen nada de army. Si se lanzaran arietes a por él, se lo comen vivo. Juega, Catracho. Ya está en Imperial. Necesitan arietitos. Duré menos que mi sueldo de enero. Hice Israel. Están preparando. Catracho prepara caballería. Y prepara arietes de asedio. Medio 37 de la partida. Todavía quédatela por cortar. Increíblemente el verde todavía se la banca. Tiene un montón de mamelucos. Estos están disponibles para que si les atacan con arietes se los comen enteros. A ver el morado. La defensa que tiene para box de arietes es muy buena. Creo que la defensa de mameluco con castillos es muy buena. Contra todo. Porque el mameluco es bueno contra el ariete. Es bueno contra la caballería. Es bueno contra los petardos. Prácticamente contra todo, ¿no? Prácticamente contra todo. Para box va a meter un tercer castillo. Para seguir bancando ahí al frente. Catrachito no sé qué quiere hacer. ¿Sacar paladino? ¿Qué mierda? Tiene 80 aldeanos. No se compara a la bumiada que metieron en la partida anterior los otros huevones. Pero el equipo de Catracho no se mueve, ¿no? Sale de su zona de confort. Mira la cantidad de petardos. Esto es un regalo. Obviamente los mamelucos se lo comen entero. Es un regalo. El amarillo no coordina una pata con la otra con el naranja. El naranja tenía que haberla apoyado cuando el amarillo fue al otro, ¿no? Los petardos no van a llegar, obviamente. Uh, ojo que lo está pifiando un poco. No, no. ¿No los snipeó? No snipeó los petardos. Esa ocasión el verde no se dio cuenta. Y casi... El castillo cae, ¿eh? Esta vez no. Se vergató. El castillo cae. Y ojo que justo sale el morado. Justo sale color morado. Le queda un solo castillo al rival. Se viene con ariete. Los mamelucos son muy buenos para matar caballería. ¿A quién le van a atacar al fin? Bueno, se vino con toda este. Apretar nalga el amigo de color verde que está solo. Morado y rojo se están juntando. Vienen con todos los juguetes. Por suerte los mamelucos son la hostia, pero son de castillo. Así que no sé si le alcancen. Ay, ay, ay. Si hago el aborderos, el amarillo y el naranja no tienen ni idea ya qué hacerlo. De los petardos ya no les está funcionando muy bien. Este sí parece un ataque prominente. Ojito. Este sí que parece un buen ataque. El verde se está bancando. No sé cómo, pero se las banca. Parece que va a lograr salir con vida. Trae pitufos, arietes. El castillo va a caer. El centro urbano está en peligro. Está perdiendo el verde. Esta embestida fue mucho más peligrosa. El castillo del número uno de la lateral derecha del verde cae. Pero el tipo se las banca o no se las banca. Ojo con los arietes que le dan al centro urbano. Es un centro urbano de la alta media. Ojito. Se la banca. No, creo que el pobre verde va a morir. El pobre verde va a morir. No lo va a lograr. Le van a hacer el favor. Pero Dalial. Dalial, cabronazo, centro urbano. Dalial. No mames. Dalial. No, mira, mira esto. Dalial, centro urbano. No puede ser. Dalial, pinche centro urbano. Le van a matar primero el castillo. ¿Por qué no me lo preguntes? No entiendo la mentalidad de ellos. No lo sé. Al fin se concentran ya en el centro urbano de nuestro querido amigo de José López. Y se van a sorprender. El amarillo no ve qué está pasando, ¿no? Ellos no tienen ni idea. Para ellos esto sigue en pie, pero ha caído nuestro querido amigo Paravox. Bueno, aguantó lo que pudo, ¿no? Aguantó lo que pudo el buen Paravox. ¡Chao, papá! Y ahora... El amarillo no... El amarillo acaba de llegar a... ¿El amarillo está en castillos? No, acaba de llegar a Imperial hace muy poquito. Está mejorando recién a caballero. Vamos a ver si el team catracho que fue que estuvo ahí con miedo toda la partida. Se quedaron dos horas. Ya está la tercera. Ya ha armado la cuarta. Que arranquen la tercera. Ya, Stequita, por favor. Quedan ocho minutos de esta. Por favor, que la tercera empiece ya. Que la tercera empiece ya, por favor. Vamos a ver. El team catracho está fuerte. El catracho está fuerte con pitufos y paladines. Están coordinando bastante bien con los... Con los arietes y que tales y pascuales. Y solamente tienen esto. No tiene ni la culpa. El naranja yo no sé qué carajo está haciendo. El naranja tiene dos petardos y para de contagiar. Mira el army y el petardo del naranja. Un dos lanceros, dos monjes y un arguero. Es todo lo que tiene. Y se van a ir a castillo por castillo. Bueno, deberían ir directo al grano antes de que ellos crezcan. Se ve fuerte el team catracho. Se ve fuerte el team catracho que duró dos horas ahí con miedo. La tercera que arranque ya, por favor. Y si no te registraste, ¿qué te puedo decir? A través del tripercito. Muchas gracias por el apoyo. Está fuerte el team catracho. Mucho paladín que sí tiene. Este utón. Fuertísimo cuerpo a cuerpo. Ya no mira. Esto es lo que uno dice, pero ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, amigo? Borra eso, le dice. Ojo que si se le mete con los paladines lo mata. Ojo que si se le mete con los paladines lo mata. No le va a importar nada a Catracho. Se puede meter en medio de los tres castillos y matarlo. Brian, muchas gracias por sumarte como sponsor. Ya estamos cerquita a los 20. Va a abrir la puerta. Me parece que Catracho va a lograr abrir la puerta y no tiene con qué frenarlo. Cuidado. Está metiendo completamente abajo del castillo, pero... Logra tanquearlo ahí. Mira, el amarillo logra cerrar, ¿no? Ahora les caiga un paso nuclear. Lo sigo. Falta en cinco minutos. ¿Podrá Catracho penetrar las defensas? Ya me registré en la última con juegos de hacer. ¿Qué tal, qué grato? Saludos de Chile, buen amigo. No le permitieron la entrada. Creí que le iban a permitir la entrada. Con todos los paladines del centro urbano caen par patadas. No va a tener tiempo. Se van a quedar mamando gallo. Tienen que ir a por el castillo del medio, tumbar esta empalizada, pasar derecho y tumbar el centro urbano. Los arietes del morado tienen que venir en cantidades industriales. Tienen que salir en cantidades industriales los pinches arietes. ¿Cómo me fue en las vacaciones? Uy, no sé cuánto que no vienes, Facundito Quilet. Todo bien, amigo Facundo. Mis vacaciones fueron, no sé, como un mes ya. ¿Les da el tiempo o no les da el tiempo? Están fuertes, pero el centro urbano no lo van a poder matar. Necesitan más arietes. Petardos. Arietes y petardos. Pero dale al castillo. Encima, claro, las catapultas desde adentro lo están defendiendo. Quedan tres minutos al reloj. El team Catracho intenta por todos los medios. Hay hueco arriba, no estoy seguro si pueden entrar por arriba. Tienen que buscar matar ese centro urbano. Centro urbano lo que tienen que sacar. Las catapultas están haciendo un excelente trabajo desde afuera. Catracho pierde los paladines. Las catapultas están defendiendo genial ahí detrás de los castillos. Dos minutos al reloj. Y lo peor es que va ganando el team amarillo. Ojo con el dato. Va ganando el amarillo por ahora. Catracho tiene menos puntos. El team amarillo va ganando. El tipo está aguantando como un gato para atrás arriba. Quedan dos minutos. Gana Jiménez la partida. Gana Jiménez la partida. Están intentando tumbar ese castillo. No lo logra. Mándale un par de petardazos. Unos petardazos para que caiga ese castillo del medio. No lo logran tumbar. No logran tumbar el castillo del medio. Un minuto y diez. Y el amarillo va ganando la partida. Ojo con eso. Ya no le va a dar el tiempo. Creo que el amarillo va a ganar. Lograron defenderse. Lograron defenderse. Creo que les va a caer el bombazo nuclear. Jae. Bombazo nuclear señores. No le tumbaron el castillo. Al final el amarillo logró defender como pudo. El naranja no hizo ni mergas. Pero el amarillo defendió como pudo. Ya no le da el tiempo. Están acumulando arietes demasiado tarde. El paladín tenía que haberse colado. Y haber tenido que tumbar ese centro urbano. Había que buscar un roto. ¿Por dónde meter los paladines? Un roto. O sea, petardeaban una empalizada. Todos los paladines adentro y ganaban la partida. Pero no lo hicieron. Y va a ganar el tira amarillo. Gana tira amarillo. Con 9300 puntos. Va a llegar a minuto 50. Y no alcanzó. Y el ganador al final. Lol. What the fuck? ¿El morado? ¿Por qué solo se murió el morado? Qué mierda. ¿Por qué siguen con vida? Ah, lol. Claro, el centro urbano. Lol. Esta no me la esperaba. El centro urbano. Quedaron los mancos. Quedó una guerra final de mancos. Pero claro. Yo había puesto solo que los pro murieran. Lol. Quedó guerra de los mancos ahora. El naranja se va a defender. El naranja se va a defender. Murieron los pro. Pero quedan los mancos peleando en el medio. Quedaron los mancos peleando en el medio. Y le van a tumbar el centro urbano. Parece. Lo repara como puede. Trajo pitufo de todo. El morado se vino de cabeza. Es verdad. No caí en cuenta. Pero claro. Al minuto 50. Queda guerra de mancos. What the fuck? Queda la guerra brutal de manquillos. Al minuto 50. El centro urbano. Mira cómo lo repara. Intenta de todo. Intenta de todo. El morado estaba a fuego. El morado estaba ayudando bastante al. Al otro. Y ahora sí. Chao. Va, va. No estuvo bueno. Estuvo bueno el final. Al final el amigo guerrero. Terminó ganando la partida. Para su team. Terminó el manco. Salvando al élite. El manco le salvó la cola al élite. Terminaron ganando la partida. Y bueno. Y bueno. Nos vamos a la tercera rápidamente. Que ya debe estar en marcha. Y espero que se cuadre pronto la que sigue. ¿No? La quinta no hay. No sé si a la aztequita le pasé la quinta. Por favor, azteca. Confírmame si tienes el listado de una quinta posible partida. Porque si no tocaría irla coordinando, ¿no? La pelea de inválidos. Bueno. Vamos a la tercera partida. Esta sí la podemos encontrar rapidito. Salva a tu élite. Al final de la partida hay que salvar al élite. Terminan los mancos partiéndose la madre. ¿Ok? Vamos a la siguiente nomás. Vamos a la siguiente partidinha. Acabo de empezar. ¿Cómo ves? Bueno, al menos empecé. ¿Ah? ¿Los tipos tenían pausa? No sé qué hicieron. Creo que tenían la pausa antes. La cuarta la está armando agüita. Ok. ¿Tienes listado de jugadores para la quinta, amigo azteca? Los cabrones pusieron pausa. No, no pongan pausa, por favor. Ah, no, pero... Ah, no. Mentiras. Sí puedo adelantarla. Sí puedo meterle un poquitín de turbiño a la partida. Vamos a ver cómo lidian los pros con sus cerditos gegeadores. ¿Quiénes son los pros ahora? Oh, Matrix. ¿Me roban las ovejas? Ah, me roban las ovejas. Tengo los mancos. Esta vez sí quedaron bien los equipos. Es la primera vez que los veo así en orden. Creo que ninguna de las dos anteriores partidas había encuadrado bien los equipos. Sí puedo pausar un ratote. Bueno, ¿qué más da? La idea es que avance un poquitito para poder meter otra partida. Reglas son reglas, de verdad. ¿Quién fue el ganador, amigo Gabriel? El morado, ¿no? El amarillo, entonces... Y no sé. ¿Qué dice el público? ¿Quién es el justo ganador de la partida anterior y de los 10 dólares de Gabrielito? Hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta y que el público decida al ganador para hacer esta historia interactiva. Para que no digan que nosotros no interactuamos con la gente y que no sé qué. ¿Quién fue el justo ganador? Segunda partida. ¡Tiam! Amarillo. Castillos. Industriales. Oh, el team. Tiam, rojo, manco, salvado. Ahí está. La encuesta... Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, no caí. La encuesta se ha habilitado. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo lanzar la encuesta así? No puedo lanzar la pinche encuesta, ¿por qué? No me deja. No me deja poner la encuesta. Me estoy perdiendo la partida ya. No sé qué pasó con los cerditos gejeadores ni nada. Usted no los ha tocado todavía. Bueno, no habían pausado mucho tiempo. Vamos a ponerlo por ahí. Este es comano. Guerrero de élite. Caso a sus cerditos gejeadores sin problemas. Lol, el manquito ya abrió y ya viene hacia la parte de atrás. No pude poner la encuesta y me estaba perdiendo casi toda la partida. No, no la pude poner. Hola, Mario. Que gane el amarillo. La verdad, esperaba el bombazo a todos. Saludos. Buen show. Dicen por acá. Vamos a ver. No la pude poner. No sé por qué no me deja ver cuando sale mal. Voy a cancelarla. Cancelar la encuesta. Le damos acá. La segunda partida. Team amarillo. Castellos industriales. Oh, team rojo. Ahí está. Ahora sí la pude crear. Así que bueno. Decidan. Que decida el público. La partida va hasta los 50 minutos. No, otro mamarica se cayó. No puede ser. Pero está de moda ya. Está de moda. El morado se cayó. El rojito queda solo otra vez. Y se caen los mancos. Bueno. Por lo menos se cae el mango, ¿no? Si se cae el pro, es peor aún. Si se cae el pro, peor aún. El rojito queda al horno ahora. Abrió al menos, ¿no? Este al menos alcanzó a abrir. Está de moda dropear estos, weones. Pon taller por si te quieren atacar. Le dice el amigo Matrix. El nivel de los élite va disminuyendo con el pasar de las partidas. Vamos a ver cómo se hacen. Y el nivel de los mancos va aumentando, ¿no? Discord quinta partida, porfa. Ok. Estas calles violetas sí se están dropeando mucho. Gracias, Dracnite, por el superchat de 10.000 pesos colombianos. Hola, Marito. Que gane el amarillo, jaja. La verdad esperaba bombazo a todos XD. Saludos. Buen show. Saludos, amigo. Hola, amigo Belmore. ¿Cómo vamos? Y no, no me perdí todos los cerditos jejeadores. No sé qué pasó. No sé qué pasó con los cerditos jejeadores. Este sigue todavía en la edad feudal. El morado se cayó. ¿Rojo qué va a hacer? Jalando jinetes. No sé. El amigo PMP Cuyo. Está al horno. Está bastante al hornillo. Uy, te mamba. Boomeando el forba. El Noob Master es el pro del color gris, que es el amigo Mateo Ignacio. Que ya cerró con casas doble embalizada. Menos mal por lo que llamo el muro de piedra. Si no te imaginas la cantidad de muro de piedra que hubieran puesto estos tipos. Los que no aumenta son los gigabayos de internet. Y falta de respeto, un ultramanco muere hasta el final. Dice Ru. Quiero jugar el torneo de mancos. Bueno, hasta Sponsor lo puedes hacer. Los que ganaron por Discord, please. ¿Cómo va la votación? Alguien que me diga cómo está la votación. ¿Quién está eligiendo el público que ganó la segunda partida? El amigo Gabriel está pagando 10 dólares del equipo ganador. Así que para esta partida, el que la gane también va a obtener 10 dolarucos de premio. 10 dolarucos de premio al team ganador. Ahora nadie ha metido castillos al frente. Están jugando. Cada partida de los mancos es diferente. A ver, me robaron las abejas. ¿Qué es el manco de su equipo? ¿Qué va a ser? Castillo defensivo. Bueno, con los pulgaristas de arriba. Somos más de 2.000 personas. ¿Puedes hablarle a J. Camilo? Ganamos nosotros de lejos, Marito. Nosotros estábamos más cerca de tumbar el TC. Ellos ni por cerca 11 saludos. Es del equipo rojo. El amigo Gatracho. ¿Qué dice el público? Manco Salvador está ganando. Ah, mierda. Vamos a darle... ¿Cuánto tiempo le damos a la encuesta? Está ganando por mucho. Los clubes de Honduras. 40% amarillo. 60% del manco salvador. Ahora, Mario, apenas llego. Me conecté muy tarde. Y... Falta una hora y media, más o menos, de transmisión. Así que, bueno. Todavía te puedes divertir un rato. Bueno, doble castillo del tin amarillo-naranja. Que es el amigo Matrix y me robaron las ovejas. Esto se ha metido 800.000 edificios al frente. Esa casa es granja. Le está diciendo el azul al naranja. Que quita la granja para meter un castillo ahí, supongo. No lo sé. Viene con taller de maquinaria. Vamos a ver cuáles son los planes. Ya tiene doble castillo defensivo. Taller de maquinaria. A ver si vienen los petarditos. Este tiene a Requeros acá vigilando. Que es el amigo Mateo Ignacio, de color gris. El morado lamentablemente dropeó también. Y dejó al rojo solo. La partida anterior, el amigo para Vox. Se la tuvo que bancar solo. Vamos a ver si el amigo Coyuno esta vez puede bancársela al solito. Está definitivamente muerto. Dale el premio al manco. Los otros se defendían, dicen por acá. Bueno, vota, votas. Ejercer tu derecho al voto. Cuando se termine esta partida, lo que diga la encuesta es lo que haremos. Así que vota para decidir quién crees que fue el justo ganador. El amarillo, que ganó en el tiempo establecido de la partida. O el manquito salvador, que liquidó la partida con arietes. Voten ahí. Chiques, ¿a quién le iba Mario durante el clima de la partida? El amarillo, o sea, que merece ganar. Tenle la vida al video. Dice el amigo Coyuno, ¿no? La gente va votando. La gente va votando y haciendo valer su derecho al voto, ¿no? ¿Qué es bancar? No sabría explicarte. Fiz man a granjas. Tengo que subir un castillo, le dice. Sube el castillo por el ladito. Va metiendo muro, casa. No saben cómo cubrir el centro urbano. Este metió 800 arqueros. El verde. Se ve bien el equipo del verde, ¿no? El verde está humeando en forma y el gris pareciera poder aguantar. Está liberando un espacio para un castillo, aparentemente. Y bueno, se viene una guerra tempranita de caballería entre el amigo Coyuno, que está jugando solo contra el amigo Matrix, que juega combinado con el naranja. Ha perdido a su compañerito, ¿no? Soy el like 997. Ya hay 999. ¿Quién fue el like número 1000? No lo sé, pero bueno. Bancar es como apoyar a alguien, yeah. Ojo con los arietes. Cuidado con los arietes de asedio. Creo que el team Aguamarina no tiene ni la culpa todavía. Ojito. Ojo con estos arietes cubiertos de parte del cumano. Es un peligro inminente. Cuidado. Cuidado. Creo que es esta. En ese momento, se incitió el verdadero perro. Creo que lo que acabo de sentir es el agua marina y el azul. Al ver este combo de arietes, caballería y escorpiones, se vino con todo a este tipo. Se le vinieron, pero con todos los juguetes para encima. Señores, solo falta JC Camilo. ¿Ese no fue el que dropeó ahorita? JC Camilo fue el gris que dropeó ahorita. Reemplázalo, amigo Azteca. Porfa. Ese ya jugó. JC Camilo fue el drope. Acá le van a dar como rata en balde, señores. Esto ya se le va a venir para encima. Ah, el Kembar. Este señor Kembar fue el que duró media hora. Así que merece. Chao, papá. Primeros eliminados. El equipo de Matrix. Si me robaron las ovejas, pues el Kembar que duró media hora para morir así. Vamos a ver que esto es tan pobo. Mira esta cantidad de arietes, escorpiones, de todo. Están regresivos los tipos. No fue ese. Bueno, ok. Igual reemplázalo porque si no aparece, ¿qué hacemos? Ya quedan 20 minutos de partida, así que toca reemplazarlo. Están re agresivos estos tipos, pero no están coordinando muy bien. Están mandando arietes para un lado. Piquero para el otro. El verde está solo. Hay arqueros. No, estos arietes se los comen entero. Estos se los van a agarchar a todos. Bueno, hay que ir arrancando la otra partida porque este equipo amarillo-naranja está como muy pobo. Esto tiene pinta de que ya no... O sea, tiene puros arqueros. ¿Cómo se va a bajar ariete cubierto? Lo pasan derecho. Se lo pasan derecho. Vamos a ver si logra tanquear acá. Creo que no. Creo que no. Hay que reparar. Repara el pinche centro urbano si no te quieres morir. Buena combinación del naranja y el amarillo. Se lo van a agarchar a todos. Se lo van a agarchar a todos. Este centro urbano ya cae, señores. FRF. Chao, papá. Y bueno, esto sí está siendo rapidito. Easy peasy. El verde ha muerto y ahora queda el pobre weón que está solo. No, arranquen la otra partida, pero ya. Arranquen la partida que estos dos se los garcharon a todos en un segundo. Pero qué carajo me estás contando. Estos dos se los garcharon a todos en un segundito. El rojo va a intentar sobrevivir lo que pueda. El rojo va a intentar sobrevivir lo que pueda. Estos combinaron bastante bien el tema de los arietes. Y todo. Y están matando a todo el mundo. Se están garchando a todos. El castillo no aguanta. Claro, la cantidad de ariete cubierto del cumano es bueno, ¿no? El pobre rojito, pues no puede hacer demasiado. Está solo. El morado ya se murió hace dos horas. Viene un spam de piquero brutal. No va a poder aguantar nunca. La siguiente partida tiene que arrancar ya. Tiene que arrancar ya. Menos de que este logre matar los arietes. Si es inteligente, focusea arietes. Focus arietes. Focus arietes. Focus arietes. Focus arietes. Si focusea a los arietes, lo puede hacer, pero no, no hay que hacer. Vale madre. Ya se los comieron a todos en un momentico estos dos cabrones. El Matrix y me erraron las ovejas. Sumamente rápido. Ni siquiera esperaba que le tumbara el centro urbano. Simplemente se retira. Bueno. ¿Qué pasó acá? Este mal los mató absolutamente a todos sin que tuvieran la más mínima posibilidad de responder. ¿Qué fue eso? Eran repro del amigo Matrix y me robaron las ovejas. Tremenda combinación ahí. Combinaron muy bien. La verdad que fue lo que hicieron. Mixearon muy bien el ejército. El cumano jugó bien. No jugó a Umian. No jugó a los Sims. Jugó solamente a WTC. Mira que casi ni granjea. Tiene todo enfocado en maera y oro. Spam de arietes y ganaron. Ganaron recontra a Mega Easy Peas y se los que hicieron a todos. Del rojo la gana, pero... ¿Quién sabe cuánto, mis queridos amigos? Bueno, sus maneras se los que hicieron a todos. ¿Qué? Me toca... ¿Quién es el que no aparece? JC Camilo es el que no aparece, ¿no? Por ahí lo había visto en el chat, pero no lo sé. ¿JC Camilo es el que no ha aparecido, según eso? No veo ni siquiera en dónde está J.C. Camilo J.C. Camilo No lo veo Esa es la de agua, ¿no? Primera, segunda, tercera La cuarta partida no veo ningún J.C. Camilo En el listado que yo le pasé a la Azteca, así que no sé No lo sé Qué hizo la Aztequita ahí Pero no me quieren dejar entrar Dice Juan Camilo ¿Cómo que no te van a entrar? No salgan a la Azteca, Camilo Pues déjenlo de entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en lo que sí esta gente? Los que ganaron me hablan por Discord Por favor, ahí está Háblenle por disco al amigo No tengo listado la quinta partida Ok, vamos a ver ¿Qué premiums no han jugado todavía? Creo que todos los premiums ya han jugado Están en lista por lo menos No Faltan estos acá Y van a tener que ser los pros Ya no queda ni un pro Para la quinta partida Ya no queda ni un solo pro No sé qué hacer ahí Los pros van a ser horrendos mancos Así que Ya para la última partida No hay ni un solo pro Así que Nada que hacer Ya no hay pros Para la siguiente partida Imagínate El Azteca va a entrar entre los pro Y la Diana Esos van a ser los pro Y estos tipos Más mancos todavía Van a ser los mancos Así que El listado de quinta partida Está listo ya Vamos a acomodarlo Mientras se va entrando la cuarta partida Esta fue súper rápida Vamos a ver Quinta partida Enviamos la Enviamos la quinta partida Ahí estamos ¿Qué ha pasado con la cuarta? ¿Ya está lista? ¿Qué ha pasado, señoras de quita? Ya estamos ready Con la cuarta partida No ha jugado ni Mamundis No lo he visto Por ahí está en la lista Estoy seguro Ellos van a ser pros Sí Azteca y Diana Van a ser de pros En la quinta partida No sé qué va a pasar ahí Pero Azteca y Diana Van a ser los pros De la quinta partida Saludos de Buenos Aires Argentina Saludos He fallado Mateo y César a él Muchas gracias Esteban Por ser el sponsor Número 19 del día Nos falta uno Para el número 20 Acabo mandado el listado De la quinta partida ¿Qué ha pasado? ¿Ya está la siguiente? Bueno, ¿cómo que salte? Tiene que sacarlo Y ya está Se expulsa Se expulsa Y que entre J.C. Camilo No mames No pudieron Esto, güedones Esto, güedones Esto, güedones Cualquier reemplazo De manco Cualquier reemplazo De manco Que haya Para la partida Tenemos en cuenta Estos dos A ver Si lo podemos Arnold y Azuka Que son sponsor premium Los tenemos en cuenta Para cualquier reemplazo J.C. Camilo Entren, por favor La gente que no se meta Por favor A la sala Que lo único Que están logrando Es retrasar la partida J.C. Camilo Es el que tiene el cupo Por favor Déjenlo entrar Se demoraron Estos tipos Ahora el slot Por favor A J.C. Camilo Que es el que tiene el cupo Por orden Los demás Por favor No se metan Que lo único Que están logrando Es retrasar la partida No los vamos a dejar jugar Así que No insistan No insistan Entre J.C. Camilo Por favor Estén atentos Por favor Estén atentos Y entran Y lo sacan Pero ¿Qué pasa? ¿Quién es el host De esta mierda? ¿Qué pasa? ¿Quién es Premium J.C. Camilo? Pues déjenlo entrar Por favor Déjenlo entrar Gracias Dan Joshua Casas es Camilo Pero bueno Si el host de la partida No sabe el Nick Ahí sí estamos como graves Dejen jugar a J.C. Camilo Pero tiene otro Nick O sea vale madres J.C. Camilo Es Casas J.C. Camilo Es Casas Déjenlo jugar Déjenlo jugar Dianita ya está Está toda un puto Lo peor es que la gente Escribe y escribe Y más desesperante Es todo ¿No? Todavía más desesperante Hasta que no juegue Mi Dios Salvador Ya son las 10 Así que nos quedan Unas 2 o 3 partidas Máximo Ya empezó Ok Gracias al cielo Gracias al cielo Ya vamos a arrancar Con la siguiente partida Esta es la cuarta ¿No? La quinta Por favor Empieza a coordinarla Ya amigo azteca Por el amor de Dios Por el amor de Cristo Viviana Viviana Si reemplazo El aztequita está tomando Los premium Así que bueno Estén atentos ahí Por favor regálenme El ID de la sala Que se está jugando ya Diana azteca O alguien en el chat Ahí está el aztequita Regálenme El ID de la sala Que se está jugando ya Para poderla encontrar Por favor Ahí está el ID del discord Coloca exclamación discord Gracias señor azteca Y bueno Vamos a ver La siguiente partida Entonces Pues todo pasa Porque la gente Se pone a hacer Otras cosas Y no ponen atención Y sí Vamos a la siguiente Cortina la quinta Por fasteca Mete reemplazos Que tú veas dispuestos En el chat O sponsor premium O gente que esté dispuesta En el chat ¿Vale? Si en 20 minutos De esta partida Por ejemplo No ha aparecido alguien Lo reemplazamos de una Ah mira esta gente Que es que la hago de nuevo No mames Ah dios mío El agüita Ni pa hostear Sirve No mames Reemplazos Reemplazos No se seleccionan Levantando la mano En el ¿Cuáles son las redes sociales Si me imagino Lo que es organizar La red bull Es fácil Porque son jugadores De élite Acá son pura gente Que no Que vale mondada ¿No? El agüita Ni pa hostear Sirve Vale madre Diría el señor Azteca Lo reemplazo Lo selecciona El Azteca ¿Vale? Yo creo que no fue Buena idea Un chido de sponsor Es que es el gran lío ¿No? La partida divertida Y demás Pero Depender de rates De equipos La gente no No tiene el IQ Suficientemente Elevado Para hacer eso Por más de que Intentamos coordinar La partida media Ahora antes ¿No? Con el agüita No vamos a llegar Muy lejos No creo la verdad Espero que la gente No intente colarse De vuelta a la partida Lo único que hace Es que lo expulsen De la sala Retrasar más tiempo La partida Y des Bajar la posibilidad Que puedas jugar Porque si retrasas La partida Pues no se van a jugar más Va a ser imposible Que juegues Así que Evita colarte A una partida En la que no te han llamado Lo único que vas a lograr Es que te saquen Retrasar la partida Que se juegue Menos partidas Y las posibilidades De jugar Son mucho menores Así que Quédate quieto Esperando tu cupo Por favor Imagínate si Si no planearas Las partidas Y bueno Reguila María Estás haciendo Un torneo grande Bueno Esto no es un torneo En el torneito Se portaron bien Es que en uno contra uno Es mejor Porque es que una persona No aparece Lo eliminas Y ya está Acá es un poquito Más complicada La coordinación Chicas Ya inició Nada Pero Que ha iniciado Carajos Deben estar ahí No he visto Ni que hayan creado La sala de vuelta No sé que hizo La agüita Pero ya tuve que haber Creado la partida Otra vez A mirar Vamos a volver A mirar Ojalá que les haya rendido Mucho Que les hayan puesto Los colores Obviamente La labor del host Es asegurarse De que los colores De que los colores Los equipos Estén todo bien Antes de lanzar La partida Parece que ya arrancó Al menos Lograron arrancar Rápido La pinche partida El supermanco gold Bueno Son ellos mismos Son ellos mismos Lo que se perjudican J2 Contra Jc Camilo ¿Dónde está Jc Camilo? No sé ni qué color es Y si entró Al final Ni sé si entró A ver Es Casas Dicen que es el amigo Casas No pusieron igual Bien los equipos O sea lo tenían aquí En pareja Pero bueno Casas El color verde Ah supone que es No mames Supone que es el pro De la partida Bueno les digo Que ya el nivel De pro ya En este En este punto Del show de sponsor El pro ya es Cuestionable Les digo que En la quinta partida Diana y el Azteca Van a ser Los pro de la sala Así que El pro de este tipo De partida Ya es cuestionable Necesito hablando Para hacer un grupo De ultramanco Si cero Va a tener al verde Va a ser el pro de la partida Esperemos que nadie Dropee Porque es lo otro Que ha pasado Con bastante Precuergencia hoy Van dos Han jugado Tres partidas Y han dropeado Dos de ellas ¿Cuál es? Un poco habitual acá Vamos a ver con que nos salen ¿Qué está haciendo? Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es máxima protección Anticerdos? ¿Alguien? ¿Alguien me explica Esta fiesta? Mira ¿Qué está haciendo Dieguito Rivera? ¿Pero qué estás haciendo? Deleteó al aldeano En vez de deletear La empalizada El cerdo Le jejeaba al aldeano No, no El scout del gris ¿Qué va a hacer acá? Hasta lameo El pinche roro ¿El pinche roro Lameando el cerdo? Qué cara Mira el roro El roro está actuando De manco Por delante Del amigo casas Y está Está lameando el cerdo El naranja apenas lo dejo Bueno, pero es que El naranja es malo Pero como Sí, ya acá El nivel de mangasidad Acá es elevado Tanto el que está detrás Como el que está delante Acá ya no podemos decir Salva tu manco Sino Sálvese quien pueda El que sea menos manco Acá Le lamea al cerdo Pinche roro El pinche roro Le fue y le lamió El cerdo a su rival What the fuck Qué rata El pinche roro Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué sigue pasando En la linda partidita Este no ha tocado Uy, va por el cerdito Jejeador Vamos a ver Ah, no, este no es ¿Cuál es el cerdito Jejeador? Es el que está acá A la izquierda Es el cerdito Que está a la izquierda Así que no lo ha tocado A ver Este es el cerdito Jejeador Sí Este es el cerdito Jejeador del morado El gris Todavía no ha tocado Su cerdo Jejeador Y los pro Cuestionablemente pros No han tocado Ni un cerdo Mira, mira este hueón Se empalizan Me encanta Como se emurallan Para protegerse Del cerdito Jejeador Este compa Creo que ya está muerto Este compa Creo que ya está muerto Vamos a ver Qué pasa en este boroló Supone que Guriel Pacheco Es el pro De su equipo Debería salvar a su aldeano Lo logra salvar De buena manera Vamos a ver Si logra salvar ¿Qué está haciendo? Está volviéndose loco ahí Está volviendo loco Muchas gracias Ulises Está volviendo loco Cazando al cerdo Hoy menos una Cazito el menos dos Pero no Al final solo fue uno A la mierda Se metió Uy no Uy van cuatro Van tres Lo Tres aldeanos menos Para Lord Ismaelito Este es con el que Rankeo en Twitch No Con razón pierdo Todas las que rankeo En Twitch Allá con el sponsor Premium Ismaelito Vale madre Diría señora Tiguita Está cazando El cerdito de hierro Es el buen Roguito Mugallas Vamos a ver Qué tal le va A Roguito Cazando El poderoso cerdito Aquí es Salvense Entre mancos Manco Salva manco Ya hemos llegado Al punto de manco Salva manco Que hizo Roro Sacó la aldeana Justo a tiempo Para ser Jejeada Está intentando Abrir por acá Su muralla Hacia atrás Para que su Élite El amigo Casas Que fue el que Duró dos horas Para entrar A la partida Aquí va A Taz Uy aquí Se imputó El amigo José Voy a intentar Cazar A su cerdito De hierro El cerdito Jejeador Recuerden El quino de manco Me constante Cinco Pinche Alier Ya me quité Los cerdos De hierro Encima Y se Hirió El vacheco Bueno Parece que Libro Sin perder Aldeanos Al menos Se parece 23 aldeanos 24 tiene El amigo Casas Parece que juega Bien Y que tal Es el tipo Así que bueno Este fue el que Le lamió al cerdo El pinche Roro Mira Está escondiendo El aldeano Ahí ¿Qué irá a hacer El pinche Roro? ¿Quién sabe Con qué nos va a salir Rorito? Ay La verdad Que la logré Esconer Sí Mira Vamos a ver Qué trasciende Ahí ¿No? También podría Llamarse ¿Quién es el manco? Pobre Ismaelito Así Triple muerte Le hizo el cerdo Ahí Muerte Doble muerte Muerte Espectacular Casi llega La muerte Espectacular Por ahora Nadie europea Eso es bueno Están haciendo Jaulas Mira El amigo Casas No sabe Cómo Cazar A los dos Cerditos Quelladores Que tiene Acá Tiene uno Y tiene dos Cerditos Quelladores Por acá Revisa Me lamean Dice Amigo Dieguito Rivera Buscando Todo ahí Nada como un Looney Viendo mancos Darse la madre Bueno Sí Es bastante Divertido Ver a los manquitos Partirse la madre Aquí ya Los pros Son cuestionables Lord Ismaelito Con razón Perdemos todas ¿Cómo carajos He ganado partidas Con Lord Ismaelito Siendo mi bugger No sé Pero bueno Lord Ismaelito Está ahí Frenteando la parada ¿Este qué va a ser? Este va a ser Un FC Herrería Mercado Pero más Cuartel Esa no la había visto Esa no la conocía No me la Container Que esa yo No me la sabía Herrería Mercado Pero con Cuartel No la había visto Yo hasta ahora Vamos a ver Que también le sale Al amigo Oro no tiene Alimento Tampoco Creo que no le va a salir Muy bien el FC Creo que el FC No es que vaya a salir Demasiado bien Tiene apenas 4 En madera Aún así le dio ¿Qué es? ¿Malí o qué mierda? Turco Ah, yo no hago ¿Qué clanes yo no hago ahora? Lo top ¿Qué es eso? El FC de Agüita Que es el pro de la partida Pues yo no me lo sabía No le dan los recursos No tiene oro Ni alimento por ahora Todo mal para el agüito Ya te cualiaste Veis el amigo Uriel La naranjada El naranjado está Completamente abierto ¿Qué estaba haciendo el Roro? No sé No sé que estaba haciendo el Roro Pero obligó al pobre Naranjita A meter una torre En la madera What the fuck El amarillo está Altamente preocupado Uriel Pacheco Está altamente preocupado Por su manquito del frente Que es el amigo Dieguito Rivera Lord Ismaelito El señor Roro Murallas Locas Y Sepa 89 Este nunca lo había visto Sepa 89 Que ya le abrió el camino A su compañerito Sí, mira What the fuck ¿Prefirió gualearse En vez de lidiar Con los cerditos jejeadores? Hicieron dos partidas De mango versus élite Ya van tres Si no hay gente rápido El turco la caga ¿Por qué? No sé A abrir la puerta ya El Lord Ismaelito Agüita por fin pudo picar Tras a ser el FC Herrería Mercado Más Cuartel ¿Cómo vas? Pregunta Rorito Tú eres el manco Tú eres el que tiene que Frentear la parada Rorito Nada que va a Castillos El amigo Casas Así que es preocupante Que sean los pro Preocupante que los pro Todavía no hayan picado A la edad de los Castillos Algunos de ellos Tampoco lo hacen Ni Uriel Pacheco Ni el amigo Casas Han picado todavía A la edad de los Castillos Se armó tremenda jaula Para no tener Nada que ver Con los cerditos Quejeadores Pero WTF Tampoco cazó Sus propios cerdos Los pro ya son cuestionables Los pro a esta altura Ya son un poquito cuestionables No cazó ni un cerdo Claro Con razón Acaba de picar A la edad de los Castillos 16.30 No es el mejor FC Que haya visto Y ahora estamos viendo Técnicas Scouts Cada partida que pasa Es una aventura nueva Nuestros manquillos Nos sorprenden Cada vez más Es Perse Ismaelito Ha decidido Abrir Scouts Creo que no va a poder hacer mucho Bueno hay un solo rotito acá De parte de Dieguito Rivera Pero el resto No va a poder hacer mucho Es el único que está abierto Es Ismael En serio Borra la granja Pone Castillo Dice por acá Ahí se viene El Agüita A meter Castillo Agüita juega con los Turcos Con el Castillo adelante Abre Scouts Dieguito Rivera Que ya cerró por completo Así que ya no va a poder hacer demasiado Ismaelito Que decidió abrir Scouts Por alguna razón Bienvenidos a la edición De Sálvese Entre Mancos Acá sería Salva a tu Re Contra Mega Manco Salva a tu Hiper Manco No sé Uy Casi le mete el matillazo ahí Hubiera sido muy épico ¿No? Auro le dice Sí Vamos a ver Rojo dice que sí Por lo que pareciera Que viene con Castillo acá al frente Supongo Sacar a Genizaros Pareciera la idea De la Agüita ¿No es Turco? No sé si puede ser Fase Imperial No, no creo La verdad No, olvide lo que dije Eso no es un Fase Imperial Para nada Me imagino que sí Va a intentar sacar Genizaros ¿Qué sé yo? Castillo del Amarillo Castillo del Verde Creo que Rorito va a tener que jugar Solo un rato largo Ah bueno Ismaelito logró algo importantísimo Con sus Scouts Está bloqueando el Castillo Por supuesto Al Rojo no se le va a ocurrir nunca Meter una empalizada por el ladito Para bloquear los Scouts Sino simplemente Milagro Espera Aprieten algo Que Ismaelito no se dé cuenta Aquí Ismaelito no se dé cuenta Saca un láser del Morado Para defenderse Ese Turco Con dos Castillos Y Genizaros Le tira al Centro Bueno, vamos a ver Sacará Genizaros Ya le están incendiando la casa Al amigo Dieguito Rivera Tiene par de jinetes El amigo Uriel Pacheco Está calentando el parche Por todas partes Los piqueritos Caben miserablemente Contra el Castillo Pero de igual forma El Castillo termina subiendo Rorito no tiene Castillo todavía Podría su... Podría llamarse Su Pro No se ve un gran futuro Por acá Deletea Pongo el Castillo Deletea Deletea Le dice Pongo el Castillo Ok El Manco está mandando al Pro Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Ismaelito que sacó Scout Pues ya va para Castillo Sacando jinetes El amigo Sepa Que es el... Es el Manquillo Que está calidiando al frente Castillo de Rorito Murallas Locas Bueno El verde empieza a sacar Un par de jinetes Está jugando muy raro O sea Cada partida Es un cuento diferente Entre estos señores Señor Azteca Señora Diana La siguiente partida Debe estar completamente Coordinada ya Soy el rompeconchas What the fuck El Persa estaba Banido en el mapa De verdad lo habíamos comentado Tiene una linda ventaja El Persa Por tener el doble Punto de resistencia Pero al final No lo puse en el reglamento Y quedó habilitado El Persa Y el amigo Ismaelito Ha sido el único Que lo detectó Tiene dobles de puntos Pero digamos Que no es tan relevante No es tan relevante Esos 2.400 puntos El centro urbano Al final terminará cayendo Aguanta un poquitito más Pero igual cae ¿No? Tenita está armando Yo quedo fuera Suponía que tú ibas ahí Azteca ¿Por qué quedas fuera? ¿Está bien mi cupo? ¿Cómo que? Bueno ya hay 4 castillos Hay 4 castillos En las esquinas Vamos a ver Porque me da la impresión De que todo el mundo Va a comprarse un perrito Se va a quedar detrás De su castillo Y no van a hacer Absolutamente nada Muy distinto a la partida anterior Donde se fueron con ariete Escorpiones Todos los juguetes ¿No? Parece que esta vez Cada uno va a montar Sus castillitos Y se van a quedar Esperando toda la partida Se van a quedar Esperando toda la partida Este que no quiso Solvar un manco No se quiso rebajar Nadie sacó petarditos En esta ocasión Me está dejando Pargenizaros Por ahora ¿Quiénes faltan? Para irlos llamando Por favor Faltan amigos Senafok Y Gabriel Boric Gabriel Boric Y Senafok Faltan por favor Para la quinta partida Este castillo O sea Roro Es sumamente vulnerable Son mucho más vulnerables Que en partidas anteriores Pero bueno Acá ya se nota Un poquito La manquedad Pertardos del azul De seguro Dicen por acá El amigo Agüita Los tiene ahí azarados Castillo defensivo Del naranja Cada uno Tiene sus castillos Están ahí Detrás de la lona Escondido Sin hacer demasiado ¿No? ¿Pueden sacar barcos? No amigo Magnito Es que en serio Uno trata de ayudar Pero la gente no coopera El Azteca estresado Ahí tras bambalinas Eso se sufre Eso se sufre Para hacer los chutes Sponsor Mi querido amigo Azteca Toca coordinar 60 hueones Que quieren jugar Al mismo tiempo Que no saben crear salas Que no se saben Unir salas Para sacar adelante Un chute sponsor Es un trabajo durísimo Por eso si te gustan Los chutes sponsor Deja tu lindo pulgar arriba Para que merezca El trabajo de Caster Y de los organizadores Que están ahí Tras bambalinas Intentando organizar Estos lindos chutes sponsor Para que ustedes Puedan entretenerse En la próxima partida Gabriel Boric Tres propiaron Dicen por acá Bueno, Gabriel Boric Falta Espero que se aparezca pronto Senafog Gabriel Boric Aparezcan ahora mismo Senafog ya está conectado Al disco Pensar que Mario Lo hacía antes todo solo Y sí El turnamen de la Azteca Y la Diana Se apiedaron de mí Ok, se vino con arietes Le vinieron con arietes A Rorito Pero Rorito Tiene algo muy importante Que es esta catapulta Detrás de las murallas Con lo que se puede defender De los arietes ¿Por qué Roro? Ah, claro Puede meter portones De pie Rorito se defiende Por ahora Todo muy bien Genízaro de la Agüita Que realmente no sirven De nada Entre semejante cantidad De castillos Creo que no hay mucho Que pueda hacer Creo que el Kumano Es una de las mejores civis Para jugar este mapa El ariete cubierto Desde castillos Es muy bueno Si no me hice Sponsor ayer Para jugar hoy Y no toman en cuenta Uno Dice el amigo Bueno, lo siento Hacerte sponsor Un día antes No te garantiza jugar Mi querido amigo Simplemente te anotas Y aprietas nalga Para ver si tal es Entre los elegidos Si quieres garantía Pues sponsor premium Ya lo saben Ahora te expropiaran La forma de escribir ¿Quién es ese Gabriel? Porque ya me causó curiosidad No men Están discutiendo Entre Dieguito Rivera Y Uriel Pacheco Nadie quiere hacer nada Minuto 30 de partida Cada uno se metió Detrás de su castillo Y nadie hace Ni mergas por ahora Ni mergas Castillo defensivo Por este lado De parte del amigo Sepa Tiene un par de jinetes Que se está regalando Del castillo del buen Rorito Va a intentar abrir Acá la empalizada Rorito rápidamente Mete Murito Mala movida De Sepa 89 Regalito Del buen Ismaelito Bueno, nadie está haciendo nada Y la idea Del amigo de Guita No creo que sea nada buena Sacar Genizaros Ahora mismo La peor idea del mundo Presidente electo De Chile Igual a Gabriel Boric No lo sabía Otro castillo defensivo De parte del Aguita Los cañones están baneados Sí Están baneadas Lanzapiedras Cañones Maravillosa jugada Los cañones están baneados Señor Gabriel Boric Presidente electo de Chile Muchas gracias Los poñones están baneados Sí, también los mollos Están baneados Segundo castillo Rorito Morales Locas Y vale madres Esta es la partida Este es el peligro De poner a 8 bancos En equipos En un mapa Como este No hacen ni mierda No hacen nada Se meten detrás De los castillos Ni bumean Ni atacan Bueno, vamos a ver Ojalá que alguno bumea El Aguita tiene 80 81 tiene José Arc 7-3 tiene Roro Dieguito Rivera 53 El amarillo tiene 77 El verde que ha estado jugando Los Sims Tiene al menos 88 Y escuché un cerdo Así Tanto que jodió Haciendo la jaula Para sus cerdos Vamos a ver cuánto Le jejea ahí Ojalá se diera cuenta Hola señora Sofía ¿Cómo estás? Muy buena partida De Sims Sí, vamos a ver al cerdo Creo que lo mejor Creo que lo mejor Que hay en la partida Es el cerdito jejeador Que quiere jejear al verde O sea, si al menos Un caballito se le lleva Ahí el cerdito jejeador Que es la hostia No Pues lo jejea fácilmente El amigo Casas Acá queda el otro cerdito jejeador En el gris Que ya opea Hacia la parte de atrás Y el cerdito muera ya loca Uy, uy Se calentó el parche No, que se calienta Un poquito el parche Hay un castillo en llamas Un par de arietes De parte de cepa Esmaelito que ataca Con camellos Por alguna razón Este castillo No defiende a otro castillo Sino que se está pegando A otro castillo Y hay un horrendo Mierdero de castillos En el que nadie Va a hacer absolutamente nada Como sería esta partida Sin castillos Hasta ganas me dan Hasta ganas me dan De jugar sin castillo Porque estos hueones Esta gente encuentra La manera de jugar A los sims Así pongas el medio Para que peleen Y jueguen Ellos encuentran La manera de jugar Completamente a los sims Creo que esta buena manera Buena idea sería Sacar los castillos De este mapa El problema Es que me gusta El tema de los petardos El tema de los petarditos Me gusta Pero Vale madres Mario tira la bomba Y a la verga Todo Bueno ha llegado El primero a la edad imperial Que es el señor Roro Que le pregunta Al otro que si lo lee El otro lo ignora Porque al Roro Le cae mal Está spameando caballería Roro está en imperial Si mezclar a Roro Con la caballería del verde Creo que matan Bueno al menos un castillo ¿No? Creo que con todo Le dice Roro Vamos a ver que pasa Limitaron solo castillo Creo que no sé Si se pueda La verdad A ver que se va a lanzar El Rorito de cabeza Y creo que le va a dar Al morado ¿No? Me da la impresión De que va a ir A por el cepa Va a ir a por el cepa 89 Literalmente Tiene 15 petardos El cabrón 15 petardos Dos arietes Ojo que este ataque El ataque de Roro Promete Si coordina con el verde Promete A ver A ver si la caballería Se va al frente No, no coordinaron Una pata con la otra Estos dos Los arietes Bueno Creo que el morado No se da cuenta Creo que ese castillo Cae Un castillo cae Con 7 petardos El morado también Tenía petardos El morado también Tenía petardos Nunca había visto Que alguien Ah mira Los petardos son buenos Para tumbar arietes Eso no lo sabía Bueno Tomaron un castillo ¿No? Tomaron un castillito Vamos a ver Hasta donde pueden llegar A la mierda Este mal ya llega Con paladines Y va a cumplir La labor De salva a tu manco Justo cuando parece Que van a quejear Al morado Pues llega el élite José Arp A salvar a tu manco Así que bueno Está cumpliendo la labor Está cumpliendo la labor De salvar a su manco Buena Buen momento de paladines Ese ¿No? Llegó ahí como El héroe Buen momento de paladín Porcoñón Vamos a ver que tal le va Porque el porcoñón Es un paladín medio fake Y ahora bueno Contragolpe Se viene la contra El morado Están preparando ataque Vamos a ver que pasa Se viene la contra De parte del team José Arp Viene con petarditos Incluidos Va a romper la muralla Del buen Roro Según parece Los paladines van avanzando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hay roto Hay roto Roro Roro salió un poquito mal El ataque del Roro Está para Algo pasó Algo salió mal ahí Mi querido amigo Roro Y bueno Qué buena salvada de Manco La que metió el amigo José Arp Y qué buena contra La que metió ahí el parcero Y chao papá Chao Rorito Nos vemos en la próxima Mi querido amigo Roro Y el más fuerte Ahora mismo es el José Arp Creo que bumió de buena manera El fase imperial De Borgoñón Le salió muy bien Todo por no tener Sus murallas locas Y le entraron rapidito Él y su Manco El amigo Casas Pues han quedado por fuera Casi, bro Dice Casi le sale bien El ataque al Roro No, casi Estuvo cerca Casi llega a los verdados Estuvo cerca Rorito Y bueno Ojo que el naranja Tiene buen combo De petardos Vamos a ver qué pasa Esta gente tiene Un montón de arietes Y catapultas Acá a la retaguardia Un montón de petardos Vamos a ver Este es re matable No tiene Ah bueno Este es un buen combo De camellos La agüita tiene Un buen combo de camellos A la retaguardia La agüita juega con turcos Tiene un buen camello El Ismaelito Pues ahí hace lo que puede El amigo Estaba bumiando Estaba jugando a los Sims Y a ver qué pasa Ya murió el equipo de Rorito Roro solo fue a buscar La muerte Roro despertó Al gigante dormido Que era el amigo José Arc Que llevaba una media hora Bumeando Bueno 40 minutos Para ser exactos Y recibió una contra Letal Lo peor es que no tiene Ni como salir Tiene los castillos Tan apiñuscados Ahí que les toca Meter a los camellos Y todo dentro del castillo Para poder salir de ahí Si tengo un castillo Tengo un coste Y una maravilla O algo así Tampoco Tiene un montón Un montón de paladines Vamos a ver Con estos paladines Todos tienen petardos Este es el show De los petardos Fue con todo Y murió miserablemente Casi llegaba el gris A tumbarle el morado Dice por acá Pero recibió Renda baliza Casi arietes Yo espameo piquero Para los camellos Dice Ojo que se vinieron Los arietes De Ismaelito Petardos al frente Uff Surprise Madafocca Le dicen ahí El amarillo Le va a pasar Lo de Rorito Parece Iba con toda El buen agüita Y le dicen Surprise Madafocca Le sacan todo Estos tipos No tienen ni por donde salir Pero tienen un montón De army brutal Un montón De army brutal Abre abre Que voy arietes Esto se calentó Señores Minuto 43 de partida Minuto Recuerden que Al minuto 50 Queda guerra de mancos Se me olvidó poner la muerte De los últimos Y al minuto 50 Queda guerra de mancos Ojo que este man tiene un montón De arietes Que es Loris Malito Está caliente el parche Ojito con los palas Bueno se calentó el parche Ahora si empezaron a jugar Estos tipos Ahora si empezaron a jugar Estos tipos Lo malo es que Agüita Pelea por un lado Y los arietes van para el otro Horrendo mierdero Que tenemos en el medio B-ball Recuerden suscribirse al canal Si ustedes están viendo Esta linda partida Y no se han suscrito Por alguna razón al canal Suscríbete ahora Por favor que me ayude un montón Que te suscribas Y activa la campana Me ayuda muchísimo también Que actives la campanita Chao Castillo Y se calentó Ojo que Ismael Si se le da la gana No mentiras Tiene mucho paladín Este tipo Tiene demasiado paladín Si se le da la gana El amigo José Ar Puede ir a tumbar El centro urbano Está caliente el parche Está caliente el asunto Camellos por todas partes Juega bien el amigo José Ar Aprieta nalga en cantidades industriales Ismaelito está sintiendo Chao Castillo Para el amigo Agüita Van derecho Para el centro urbano Por suerte es persa Aguanta un poquitito más Pero no sé que tanto Vale madre Yo no sé ni quién es quién Yo no sé ni quién Es el amigo de quién Esta gente se está dando Con toda Minuto 46 de partida Ismaelito aprieta nalga Para que el centro urbano No caiga Agüita le está salvando la cola Faltan 4 minutos Para bombazo nuclear 4 minutos Para bombazo nuclear Señores El problema es que El bombazo nuclear Cae solo sobre la cabeza De los mancos La partida número 5 Por favor Espero que ya esté lista Azteca Diana El amarillo está como Ayudando acá Al azul No sé ni por qué Pero le está dando Como una mano ahí Se pataron entre tantos Que ni siquiera mataron Al amigo Ismaelito What the fuck What the fucking shit Esto va metiendo Más castillos todavía El moradito Saca par arietes Saca un par de lanzadores De hacha Algo hace el amigo Agüita Ismaelito Apretando nalga Siguen con vida Ay, 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 ay Bien, no se las hacen Ya mismo Ya, gracias Señora Aztequita Agüita le dice Que le doy la granja Así que ponga un castillo Ahí al señor Ismael Tremendo mierdero Y faltan 3 minutos Para bombazo nuclear Lo que significa Que van a morir agua Va a morir Uriel Pacheco Que haría Lord Ismaelito Ahí apretando nalga Vale, vale Elefantes Si saben Hace cuantos años No veía elefantes De guerra persa A la mierda Elefantes de guerra persa Que son muy distintos A los del Conqueros Casi nunca se ven Son bonitos El problema es que lo pone Ahí de espalda Contra todos los alaborderos Y mueren miserablemente Todos los elefantitos De Ismaelito Que sigue con vida El buen Ismael Hay mucho Mierdero al medio Poco Dentro de pronto Se va a alivianar el tema En un minuto Cabe bombazo nuclear En un minuto Cabe bombazo nuclear Señores Ismael logró sobrevivir No lo se como Entre Agüita Ismael Ahí se la bancas Mete otro castillo adelante Pero bueno Tremendo level Tremendo level De nuestros queridos manquitos En 20 segundos Cabe bombazo nuclear Y van a morir los élite Van a morir los élite Por ahora iría ganando El amigo José Arc Por ahora iría ganando El team del amigo José Arc Pero vamos a ver Que termina esto Vamos a ver si su manco Oh oh Ojo señores Que ahora El lío Es solo entre mancos El lío queda Entre los manquillos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Vamos a ver No se si se vayan a matar Realmente No se si se vayan a matar Este men Vale Ay dios mio Mira lo que ha hecho Este tipo Tiene puertas Y castillos Y castillos What the fucking shit No se van a matar ¿Hasta qué minuto Le damos a los manquillos? No se van a matar No se van a matar ¿Hasta qué minuto Les damos? Estos no se van a matar Va a estar berraco Venga ayuda A ver a quién le pisa ayuda Toma mis recursos De atrás Le dice Ismaelito Los elefantes Son la hostia Se quitan todo Vamos a ver Si elefante ariete Elefante ariete Ismaelito El morado No tiene nada El morado No tiene absolutamente Nada Los élites Atrás Escribiendo desesperadamente Como hagas esto Haz tal cosa Toma mis recursos Gana por el amor de Dios Vamos hasta la hora Cinco minutos ¿Vale? Hora cinco minutos Vamos a ir Y que tenga mayor puntaje Que en este caso Ismaelito Pues ganaría ¿No? Mata directamente Creo que lo puede matar Si va con los elefantes Lo mata Easy Si va con los elefantes Lo mata Easy Mira la aguita Todo desesperada El agua todo desesperada Atrás Diciéndole qué hacer A Ismaelito Con todo el TC Y tiene la razón Tiene la razón Los elefantes Podrían llegar a tumbar eso El naranja Si tiene un huevazo Mira lo que dice este El naranja Si tiene un huevazo El amigo Ismaelito Va con toda Por el morado Y resultaron la hostia Los elefantes Del buen Ismael Vale verga Claro ¿Cuántos elefantes tiene? Tiene más de 20 ¿Pero a qué le estás dando amigo? Bueno a los aldeanos Está bien Está bien Hay que matar a los aldeanos Hay que matar a los aldeanos Pero también dale al pichis Centro urbano Dale al centro urbano Siento lo que está sintiendo agua En este momento Dale al centro urbano Bueno ya lo mato Ya lo mato Bueno ya Ismaelito al menos Ha matado al morado Ahora a este cabrón Ahora a este cabrón Ah ¿Qué pasó ahí? No entendí ¿Qué pasó? ¿Murió el morado? ¿Qué pasó? No tengo ni idea ¿El agua sigue vivo? No sé qué pasó Pero ganó Ismaelito ¿Por qué ganó? No sé No me lo preguntes No tengo ni idea Supone que el naranja O el naranja dropeó ¿Por qué el naranja se retira? El naranja se tuvo que haber retirado No perdió No le cayó Bombazo nuclear El naranja se tuvo que haber retirado ¿Verdad? La única explicación Es que el naranja Se retira No veo otra A que el naranja se rinde ¿Salió el letrero Del que el naranja Resigna? Lo curioso es que Coincide con la caída Del centro urbano Pero El centro urbano cae Cae bombazo nuclear Sobre el morado O se cayó Pero fue demasiada coincidencia Porque su centro urbano Sigue en pie No ha caído Bombazo nuclear O sea La única explicación Es dropeó O se retiró ¿Tantos castillos Para dropear? Eso creo, ¿no? Se le fue O sea Tuvo que haber dropeado La coincidencia es muy alta Pero la única explicación Es que dropeó Y se quedó Con semejante fortaleza Que había montado Pero bueno Vamos a la quinta partida Gente que se nos hizo tarde ya Vamos al quinto match Ese es el quinto match Gracias Astiguita Y vamos al quinto match Yo creo que derropió, ¿no? Ganó el amigo Ismaelito Un genio el Ismaelito Y vamos a la quinta partida Donde juega como pro La señora Diana Nadie más Ni nadie menos Que la señora Diana Ejercerá como pro En la partida Ay, ay, ay Son las 4 y 30 de la noche Ayúdame, por favor Tengo que ver el directo Vamos a la que sigue La Diana ejerce como pro La Diana Leónel AP Se le calentó el parche Al amigo Se le calentó feo El parche con el cerdito Ya le mató uno El amigo Leónel AP Casa a su cerdito Gigiador Con el centro urbano Lamentablemente para él El morado no se mete por ahora El rojito no sé qué viene a hacer ahí Naranja abriendo la puerta Uy, se metió el cerdito Gigiador el amigo Ancrat No hay pros Bueno, juega más, ¿no? Creo que los que están afuera Son como mil, mil cien Y los que están adentro Son como ochocientos, novecientos Así que Un poquito más, ¿no? Igual para casarlo afuera del TC No sé qué tan, bro Desde que está tirando Los elefantes del TC Al naranja había dropeado Así, no me percaté de ello No me percaté de ello Pero quizás sí, ¿no? Quizás había dropeado Cuando murió uno Pues el fuego de inmediato Lo sacó, supongo, ¿no? Ay, ay, ay Uy, ya va dos Ya va doble muerte Va por la triple muerte, ¿no? ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡Guárdalo! Uy, yo sí voy Guarda el pinche ¡No! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta, Freezer! ¿No va a ir reidiando la madera? ¿En dónde? Este se empaliza Me encanta Me encanta como le temen A los cerditos jejeadores El amigo inquisidor Le teme a los cerditos jejeadores ¡Ya basta, Freezer! No tan manco Salva a tu manco Sí Tu madera Tómala de ahí A la mierda La Diana intentando decirle a Josaf Que no tenía que tomar la madera Pero desde abajo Hay que piedras todo a este tipo La Diana diciéndole al Josaf Que abra la puertica Porque si no, bueno Igual la Diana No sé qué va a ser la Diana, ¿no? No sé si va a jugar No sé si no va a jugar Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Si llegamos a 25 sponsors Durante esta partida Jugamos otra ¿Vale? Si llegamos a 25 sponsors No jugamos otra Porque ya van a ser las 11 de la noche Y no se va a poder alargar más Pero si llegamos a 25 sponsors No importa que sean económicos Jugamos otra Es el trato que le... Uy, otra vez otro cerdo Pero todos los... Ay, lol Le hicieron un cerdo normal Para acabar de dolerle las pelotitas A nuestro amigo Ancrat La Dianita explicándole a su banquito ¿Sí ven que la Diana la pro? La Diana la pro Y la salando No vieron cómo pasó el cerdo La Diana es una monstrua Salva tu banco antes de que se mate el Michi Esto está como complicado, ¿no? Está como complicado el asunto Está ahí metiéndose la improvisada del siglo Nuestro querido amigo Inquisidor Que dice más pro que su pro ¿Será? Bueno, la puntuación nos dice que sí, ¿no? ¿Este qué está haciendo? No sé qué hace No, bueno Al menos caza al cerdo urbano Uy, parece que sí Me cazan del cerdito gejeador Es que es más difícil ser pro, ¿no? Están los cerditos gejeadores son más No mames, está la gordina astur Azteca, cuatro de la tarde Marito, estoy disponible Para ayudarte con el show de sponsor Diez de la noche Ya no mames, no quiero hacer nada más Dice el pinche Azteca Este no puede acabar todavía Animamundis aún no juega Dice por acá Bueno, toca llegar a 25 sponsors Vamos a ver si lo logramos Sí, llegamos a 25 sponsors El día de hoy Hacemos otra más Si no, pues nos vamos a dormir A las 11 en punto Ustedes, decide Esperando el momento En que Dianita se quiebre con la presión Que empiece a insultar Los que nos ven jugar en Twitch Saben cómo es Dianita Cuando le están partiendo la madre Se le sale la princesa de barrio Esto no puede acabar todavía Y se muere acá La gente no ayuda Dice la Azteca La Azteca ya ha perdido La fe en la humanidad Empezando a llegar a feudal Nuestro querido amigo Los Manguillos Esto es no confiar en tu manco No, pero ¿Cómo es posible Que Arnold sea El pro de esta partida? ¿Cómo es posible Que Arnold sea El pro de la partida De esta? No Arnold es como 800 o 700 De rates No mames ¿Cómo puede ser Arnold El pro de la partida? Pero esto es no creer En tu manco Esto ya no es Tenerle fe Esto ya es No tenerle fe A su querido amigo Inquisidor Bueno Yo tampoco le tendría Mucha fe Yo tampoco le tendría Mucha fe Pero bueno Al menos tal armadera Debe poder ¿No? Lol Este man viene Torres Ay Dios mío Cada partida de mancos Es una historia nueva Este le vino Torres El amigo Leonel Apele Había venido Torres a este Y está completamente Vuelto Popó El amigo Inquisidor El amigo Arnold No confía En su manco Y vino a abrir La madera Por él mismo Está tomando Cero alimento Cero alimento Cero alimento No sé ni por qué Subió a 605 Ok No va a ir a castillos Nunca Se quedó sin alimento No confía en su manco Muchas gracias A mi con Miquel Ángel Ruiz Por su muerte Como de sponsor Nos faltan 3 Para una partida más Vamos a ver Si el público lo quiere Si no pues Nos vamos a momir Ya abrieron por acá Excelente Dice el amigo Gabriel Que es el pro De la partida Gabriel Barreto Pero yo no puedo creer Cómo resultó Arnold de pro De esta partida Pero bueno Es más manco Inquisidor Creo Es la idea El que está adentro Sea más manco Que el que está afuera Pero estos dos Yo no apostaría Por ellos A ver la Diana Qué carajos hizo FC Arquería Herrería Bueno La Diana R pro Son casi tan mancos Como yo Este juega como bien El amigo Ancrad Bueno Este men también Viene acá Con Doble Doble Establo A la mitad Del mapa Y llegando A Castillo Bueno Este es pro El amigo Leonel Es bastante pro Ya la mayoría Está completamente Encerrado Este es un cerdito Normal No Este es el cerdito Que yo Al fin Al fin El weón El stripper Se ha decidido Hacer premio Después de diez mil años Digo a la mierda Me gasto Mi quincena En esta mierda No me quedo Sin jugar hoy Gracias amigo Stripper Solamente falta Que se sumen Dos más Para que puedas jugar Solamente faltan Dos espositos más Para que el parcerito Stripper Pueda jugar Castillo Pero bueno Este Leonel Es repro Castillo también Por acá El amigo Yosaf Que no había talado La madera Y que tal Es que lo que no quería Era que Diana Lo molestara Vámonos agresivos Mira que la Diana Es toda agresiva Y le está diciendo A su compañero Que sean agresivos El Yosaf No es tan manco Mira que llegó a Castillo Está metiendo Castillo Lo que no quería Era que la Diana Lo molestara Este man le metió Castillo en la cara Y ahora le dejó Meter jinetes No Esto va a ser Mira esto ¿Qué es esto? Es un desastre El pobre team Rojo O morado Están valiendo Mergas Están valiendo El gris era pro Del morado Se equivocaron Yo creo Sí Bueno No sé Ya ni sé Yo no sé Acá Creo que todos Son mancos Creo que acá Sí ya es Salva Mira la defensa Mira la defensa Del Arnold La posible última partida Entraría Animamundis Quizá está en la lista Y por tanto Retraso No jugó Es posible ¿No? Todavía no le he pasado A las tecas Quienes juegan Pues asegúrate Que jueguen Todos los premios Ayúdame con eso A las tecas Bueno si llegamos ¿No? ¿No falta casi Ningún premio? No sé No sé Quienes faltan Ya levantaron la mano Creo que solo falta A Hurac Pero no lo veo conectado Puedo ver otra vez Como bro Yo también me noto Si llega a faltar gente No ya no Repetir no Solo aseguren Que puedan jugar Pero ya no faltan Muchos premios Solamente está Stripper Y un premio más A Huaca De resto Pues intenta Equilibrar esa historia Hasta quita ahí Deja jugar Al poderoso Animamundis Sálvese quien pueda Sí Esto es Sálvese quien pueda Le metí una torre Repoderosa Ya con esto Ya la libró Bueno 24 Falta uno Un sponsor mal Y jugamos otra partida Un sponsor más Son 10 y 45 de la noche Ya se hace tarde Ya jugaron todos los premium Ok Solamente queda Stripper Que se acabó de sumar Mete por ahí Al animamundis Y bueno Si al final No consigue llenar Los cupos con los premium Pues Ahora es ahí Al que toque A la maldita sea No mentiras Intenta equilibrar Un poquito ahí No sé cuánta gente Queda por jugar Creo que queda un montón De gente por jugar ¿Qué es esta mierda? Excelente Campamento maderero De parte del amigo Inquisidor Con la torre Está a salvo Yo lo que sé Es que esta torre Y estos cuatro piqueros Mantienen el centro urbano Completamente a salvo El amarillo viene Con caballería Y la señora Diana Que dijo que es que agresivo Que no sé qué ¿Qué pasó, Dianita? Dijo que es que iba a ir agresiva Que no sé qué Tiene dos centros urbanos No está haciendo ni mergas Ahora viene un taller de maquinaria Súper atrasado ¿Qué pasó, Dianita? Antes era chévere Gracias al amigo Luchito Morales Por su muerte Como el sponsor Número 25 del día Certamen de manquillos Esto ya Es noche Es tarde noche En el chute sponsor Y todos nuestros manquillos Salen a relucir Castillito por acá De parte del amigo Ancrat Adelantado Mangudáis Por parte del amigo Leonel Pá Ojo que se vino Los conquistadores Se le calienta El parche A nuestro querido amigo Ancrat Que yo creo que levanta El castillo Pero a un altísimo Costo Mira la mano De pepasos Que le están chantando Le están matando todo Le matan prácticamente La mitad de los aldeanos Ahí El castillo sube El castillo sube Entonces arma Sí, ármate la otra Seguida Ármate la otra partida Pues ya hemos llegado A 25 Y lo habíamos dicho Si llegamos a 25 Sponsor Pues teníamos otra partida Así que asegúrate Que todos los premium Hayan jugado ya En el hueón Del stripper Pues hizo premium Me imagino que va a querer jugar Así que asegúrate Que los premium Se hayan jugado ya Y bueno Los que no hayan jugado Por ahí En la última Si puedes hacer Que los que estén En el chat Ahí atentos Escriban yo Y su rated Y los equilibras Hasta acá Así tomas A los que estén Ahí más pendientes En el chat Álvaro Yesid Muchas gracias Por sumarte Así que la última Tómalo así Asegúrate que sean Premium los que jueguen Creo que solamente Quedan dos premium Por jugar Y a los otros Que estén en el chat Ahí atentos Que digan yo Y el rated Y a los primeros Que hablen Tú les Los equilibras Y listo Señora Azteca Aquí no En el chat de Sponsor Obviamente Obviamente aquí no No en el chat De Youtube No en el chat De Youtube Sino en el chat De Sponsor Digan yo Su rated Y la Azteca Elige a los primeros Que escriban Y los equilibra Por ejemplo El stripper Ponlo con el más manco Y así Bueno Se han vuelto A llenar de castillo Uy hijo Que se hace Viene la Viene la técnica milenaria Por parte del amigo Ancrab Y hay espacio Hay espacio Porque este castillo Es bastante mal ubicado Vamos a ver que pasa Estos si se están poniendo No el pobre morado No Déjalo vivir Déjalo jugar A los Sims No sean malos Con el morado Y el rojo Déjenlos jugar Un ratito ¿Por qué los van a matar? No representan un peligro No representan ningún peligro Qué alzado El pinche aguamarina Este aliado de Diana Tenía que ser ¿No? Aliado de la Diana Tenía que ser Huele de debilidad Y va por el pobre moradito Déjenlos jugar No le hacen daño a nadie Son unas humildes Palomillas Son unos inocentes jugadores Déjenlos quietos Están en feudal Los dos Déjenlos jugar No le van a hacer daño A nadie Son inofensivos No los molesten Qué alzado El amigo Yosar Resultó más pro Que la pro Mira la Diana Y el Yosar Creo que la Diana Se armó Y el equipo Se amañó El equipo Ustedes que dicen La Diana amañó El equipo ¿O no? Oh sí Y lo verdad Lo peor es que me hace caso Yosar Lo peor es que me hace caso Y se retira Bueno Vamos a ver Que más Limpixto asesino De la avionita Es contagioso Claro que lo más inteligente Es ir por el más fuerte ¿No? El morado y el rojo No van a hacer Absolutamente nada Hasta el minuto 50 Hay que atacar A los que están más fuertes Por ejemplo El amarillo y el naranja Se están llenando de castillos Este ya se murió No lo dimos cuenta Y el buen Leonel Ah pues ya se murió Uy está logrando reparar Ese castillo No sé cómo What the fuck What the fuck Está logrando mantenerse Ahí con vida Y con el castillo Vamos a Logró salvarse ¿Cómo me Esta es la salvada Más al ras De la lona Que haya visto Pero siguen llegando Arraquinetes amarillos Es que el pro que tiene Creo que no le va a ayudar mucho Está mandando disquespachines No El pro que tiene Nuestro pobre grisecito Creo que era al revés ¿No? Creo que Leonel Abbe Era el pro del amigo Achuracán ¿No? Ah pero Achuracán Está jugando Este es el sponsor premium Que quedaba pendiente ahí Porque lo mandó de pro El Azteca de Mera Rata El Azteca de Mera Rata Lo mandó de pro Va a intentar subir un castillo El gris No sabe cómo defender Pero bueno Logró vivir Vivió No sé cómo Pero quedó con vida Ese gris Y ahora sí El amigo Yossab Va por los fuertes Viene ahí Dejaron vivir al pobre moradito El rojo Ya ahora sí Montó un castillo Ahora resultan ganando El rojo Y el morado Los manquitos Haciendo milagros Bueno Sí No sé cómo quedó con vida Lo di por muerto A Leonel Abbe Pero Revivió Y ahora Yossab solo Sin la Yo creo que sin intercambiar Me da la Me da como la impresión Que los que están adentro Juegan más de los que están afuera Me da la impresión De los que están adentro Juegan más de los que están afuera O sea Creo que Yossab juega mejor que Diana Está haciendo toda la partida La Dianita tiene dos pinches arietes No le des al castillo Bueno La Diana pone la inteligencia Es manca Pero inteligente La Diana podrá ser manca Pero al menos inteligente La tipa Le dice que le dé al centro urbano Obviamente sabe que el objetivo Es darle al centro urbano ¿No? Y ¿Será que sobreviven otra vez Milagrosamente? Parece que sí No van a lograr matar al naranja Y otra apretadita de nalga Otra apretadita de nalga Estos lograron sobrevivir Y ahora los manquitos también Mirá, mirá Los manquitos se van a convertir En un peligro inminente No se ha muerto nadie Al morado le perdonaron la vida Creo que influí en esa decisión Y bueno Ya sobrevivió el gris Que ya metieron castillos adelante Bloquearon el paso Y nadie ha muerto Increíblemente Dos han estado a punto de morir Dos a punto de morir Dianita dice que en modo agresivo Manda dos arietes Sí Tal cual Dianita dijo Vamos a ir re agresivos Dos arietes Pero no Ojo que la Diana acaba de llegar a Imperial Es la top 1 en puntuación Les venía diciendo Que la Diana es la pro de la partida Que es la élite de acá del juego Acaba de llegar a Imperial Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Es un intento más Con un ariete Esto es el premio Al rey del optimismo No hay lanzapiedras No amigo brasileño Luis Fernando Oliveira No hay lanzapiedras Niao Niaoja Lanca pedra Espero haber dicho bien el portugués Esta gente mete castillos En cantidades industriales La Diana mejor ariete Es mongol Ah la Diana es astuta Creo que metió la corona Sí Mete la corona del mongol Y debe estar a punto De mejorar ariete De asedio Yo le dije que la Diana era pro Podrá ser manca Pero la tipa es astuta Mira pasa derecho Sabe lo que hace La tipa es una pro Mira Lo borró La máquina La Diana Esa Diana es una máquina Metió la corona del mongol Fue y se garchó al rival Y chao papá Pega poquito No tendrá manitos Pero tiene cerebro La tipa Podrá no tener manitos La Diana Pero al menos Es inteligente Vamos a ver La Diana mete los carritos Ferrari Por suerte El mangudai es muy bueno Vamos a ver acá Si se pueden defender Van a dejar de última Al morado y al rojito Vamos a ver si dándole 50 minutos lo pueden hacer Los petardos Estuvo excelente No lograron Claro El mangudai es muy bueno Para matar ariete No Pinche sala Se llenaba en 10 segundos En cuanto puse el link En la sala De madre diría Señora Azteca Solo que chequen Que no repita nadie Por favor Que no repita nadie Que intenten equilibrar la sala Que el huevón del stripper Pueda jugar Y ya está Estequita Y ya está Solo asegurarse Que el huevón del stripper Juegue Y ya Creo que no hay Ningún otro premium Que Que esté pendiente De la situación La Diana sacando arietes En cantidades industriales No ha hecho nada más En la partida Pero con eso basta Ya mataron a un equipo Y ahora quieren matar Al segundo equipo ¿No? No alcanzé a entrar No tenía el juego abierto Dice Juan Sebastián Todo estuvo planeado Para que ganara Diana La Diana Mañó la partida ¿Ustedes qué dicen? Vamos a Vamos a hacer la encuesta Vamos a hacer que Vamos a hacer que Diana Haga su pataleta Correspondiendo ¿Qué dice la gente? Abrimos Encuentra Está tomando todo La pinche Dianita Está construyendo Castilla En cantidades industriales Sí, la Diana Está On fire On fire Con su compañero Carreando La Diana Mañó la partida Mira que hasta Dejó incendiado esto Acá Y no se va La candelita Está todo incendiado Ahí Está paralizada La candela Mira What the fuck Está incendiando el mapa La Diana Está incendiando el mapa Prendió los hacks La Diana Prendió los hacks Cuando salga Y vea la encuesta Va a armar una pataleta Estoy segura de eso Repro Mira eso La Diana Se los está agarchando A todos Señoras Y señores La Diana Se los está agarchando A todos Y ahora sigue El moradito Que lancen La que sigue Ya Te quita Porfa Sí, sí, sí Estos dos juegan bien Y estos dos juegan muy mal Yo creo que la partida La mañó Diana Y fue la host de la partida Es que dicen Te voten en el chat Dianita mañó la partida Diana tenía que haber sido La pro del morado Y el otro Este man Tenía que haber sido El pro del rojo O algo así Pero la Diana mañó La partida para ganar No Tengo pruebas Pero tampoco dudas Se los agarchó a todos Mira Gana Gana Easy Peasy Gana Easy Peasy Mira Esos arietes Tienen hacks Como tumban Desde centros urbanos En un segundo La Diana Aprendió los hacks Amañó la partida Y bueno Al minuto 42 Se los agarchó Absolutamente A todos Mira la puntuación La Diana mañó La partida No tengo No tengo pruebas Pero tampoco dudas Completamente Amañada La partida para Diana ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué dice la people? 88% Coincide conmigo ¿No? Dianita mañó Es locas La dianita Mañitas locas Hizo trampa Grosa la diana Bueno Vamos a ver ¿Qué pasó Con la última partida Del día? Yo estoy entrando Pero el amigo José Ya jugó Que no repitan Los que ya jugaron No importa Que sean premiums Que se asegure Que jueguen Pero no repetir ¿Vale? Pero mira Esos hacks Papá Si Esos arietes Estaban como chotos ¿No? Yo los vi Como ya muy rotos Los arietes De la diana Altamente sospechoso Todo Altamente sospechoso Absolutamente Todo No sé Ustedes Que piensan Pero yo tengo Mis Mis dudas Mis sospechas Era la host De la partida Sus arietes Estaban como muy rotos Le tocó a ella Con un pro Puso a dos manquitos Juntos Mucha Ah rara Estuvo rara eso Mañana es que Vamos a hacer Drumba A ver Bueno Equilibren esa cosa ¿No? Revisen los ratted Por favor Señora Azteca Revisa los ratted Coloca los ratted Más alto Como los pro Los ratted Más bajo Coloca stripper Con el ratted Más bajo Y así que arranque La partida Llamen al bar Contra la dianita Así El 90% El 90% Cree que Diana Hizo trombo Va a llegar A 1500 pulgares Arriba Cracks Tenemos 1338 Podemos llegar A 1500 Vamos a darle Cañita Eso Como la diana Azteca Ahí sí Vamos a ver Si la aztequita Que no mañe La partida Como diana No equilibre La cosa Equilibre el tema Arrancando Ok perfecto Gracias señora azteca Aztequita va De pro de la partida Me imagino Vamos al lío Las tecas Ya están empezando Queremos ver Animamundis No sé si juega Animamundis Trágame el cuñado Animamundis El 90% Piensa que Diana Hizo trampa Y el 10% Se equivoca Diana Ganando la guardia Vamos a ver Juega al strippers Nadie no la carrearon Lo único que hizo Fue sacar arietes Y meterles esteroides Ah ya había aparecido La pinche partida Vamos a ver ahora Con que sale El azteca Porque el azteca Pidió a los aztecas Vamos a ver Si el azteca No mañó la partida Como diana A ver que sale En esta Abre de una Le dice strippers A su señor Manco Que es el amigo Sitans El azteca Ejerce Como jugador Pro Y Abusamadre Va a ser su Manco El señor Nico Hace de pro Y el señor Goze Este ya había jugado Es premium Pero bueno Y nuestro querido amigo Ulises De Itaca Bueno nunca lo había visto Este Ulises De Itaca Y fanático Runzers Va a ser De pro Vamos a ver Que pasa Bueno en una partida Contra diana Y con rush de torres La derrota Seguro acá Juan B Gana fue el ariete Y dándole duro al TC Son tanques Si esos arietes Mongoles Si la rompe Pero en los que enfrentó Diana ahorita Tenía un mongol En sus filas Pero bueno La diana fue FC No hizo absolutamente Más que humear Le dije La diana es manca Pero es inteligente Y resultó Ganando El jueces Ya había jugado Azul En la azteca Ni pa' eso Sirve Por aztequitas Y le damos palo Pero si El jueces Ya había jugado Así que deja Alguien por fuera Lamentablemente Los arietes De Dica Los arietes De Diana Aparecían Los autos Cobra Bueno Son carritos Cobra Obviamente Era mongole En el celeste Abuso Madre Si este es Pros Porque azteca También amañó En la partida Este es el aliado De la azteca Ya Diana Puede jugar Salva De vaipel Vamos a ver Ayúdeme A llegar A 1500 Pulgares Arriba 1378 Pulgarcitos Arriba Tenemos Ahora mismo Ayúdeme A llegar Ayúdeme A llegar A los 1500 Pulgares Arriba Aparece Chusito Sponsor Mientras El señor Strippers Está intentando Y saldiana Muere No Toma Para que aprendas A respetar Ya le mató Dos Y eso Que ese es El pro No Para eso Pagaste Premium Para eso Pagaste Premium A mi El stripper Intentando Cazar El cerdo Y el Mato el cerdo Con el centro urbano Tras haber perdido Dos aldeados En el intento Bueno Mal inicio Para el pobre Strippers Un mal Stripper Un mal inicio Para el pobre Strippers Ahora lo mata También Hay De verdad Que son Dos Jalita Y Rom Segundo intento Segundo intento Ya lleva Dos aldeanos Menos No produce Aldeanos Muy bien Viste la Dianita La solución De mis problemas Fue que esta vez Si silencié El directo Y no sentí La presión Ni escuché Lo que decían XD Muy bien Dianita Muy bien Vamos a ver Va a perder El tercero Por el stripper F por el amigo Stripper Intentando Cazar el cerdo Que quedó Lo mata Con el centro Urbano ¿Tes que dicen? Los No 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 mames No mames Aldeanos Y lo mata Con el centro Urbano No 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 Para eso Pagaste el premio Para hacer el ridículo Enfrente de 1500 Personas Yo no era Choso Pero bueno Que te pose F Por nuestro querido Amigo stripper El aztequita No se ha querido No se ha querido Meter con los Refugiadores Pobre stripper Gente Pobre stripper El pobre stripper Me hizo sin hacer Ridículo Eso que le dijo A su manco Ahora rápido Le dijo al manco Ahora rápido Que yo voy a ir repro Y ahora ha perdido Tres aldeanos Mató a los cerdos Con el centro urbano Vale madre La vida Para el pobre stripper Tres aldeanos Tres aldeanos Tiene el pobre stripper No Vale madre Si quieres Te quita Pero bueno Cosas de mancos Que pasan por acá Amigos Cosas de mancos ¿A qué le llaman A la stripper? Si saben Cómo se ponen A ver Este cazón Cabalí de hierro Le costó dos aldeanos También Y esto que es Un jabalí normal Y todavía queda por ahí Un jabalícito de hierro Y no ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué grajo está así? El cerdito de hierro Es muy difícil De sacarlo corriendo Va a perder el scope Bueno No conoce al cerdito No le vayas a pegar otra vez ¿No? Por favor Los nervios Dijita se llevó El atleto a lares Sí Se llevó el atleto a larucos Junto con el amigo Zafoff Que está dando El señor Gabrielito Por ganar El show de sponsor Y están pagando Diez dólares La verdad No me ha medido ánimos El sábado Que el monito Me dijo Que jugaba mejor Que el azteca Venía motivada La diana Venía motivada La diana Después de que el monoconstructor Le echara flores Diciendo que era mejor Que el azteca Otro aldeano Y estos son los pronos No Vale madre Ya van dos Con dos son cuatro Va para el quinto Que se las pelan No Ya basta Freezer Estos cerditos Se los están garchando A todos Miren Empalizada Empalizada anti cerdo Vamos a ver si logra Empalizarlo Bueno Este madre es repro Amigos Si te va repro Empalizó al cerdito Empalizando A este que el cerdito Se le cuela la madre Y si vale madre la vida El stripper Esto ya no es age Es manicomi El buen stripper Y al final Mira Metió Metió molino Para cazar a dos cerdos Este man es el pro En serio Y lo peor Es que es el rated Más alto De toda la partida Es el único 1300 Que está jugando Esta última partida Del día El grande stripper Están muy divertidos Tristín Se sigue así Dice por acá Vamos a ver Este que está haciendo No tengo ni idea No tengo ni idea Acá es el amigo Nico Está granjeando Sacando aldeanitas Tiene 25 aldeanos ¿Quién va a me ganar? El Azteca tiene 23 Vamos a ver ¿Qué le habrá pasado Con los cerditos jejeadores? El Azteca ya aprendió De cazar a los cerditos jejeadores Sí, mira Cazó los dos Jabalí de hierro Sin matar nada ¿No? Que no mames Mario Yo no vi el mapa El pobre stripper ¿Qué tiene que ver El mapa? ¿Qué tiene que ver El mapa Con lo que te pasó Amigos Stripper Absolutamente nada Ay no No hagas eso Uy Ya van tres Ya van tres Va para el cuarto Está salvando De uno en uno Y F Otro No voy a esto Eso cerdito Les están haciendo desmadre Otro que lo cazó Con el centro urbano Después de tanto esfuerzo Se va para Castillo No mames Este tipo O sea El manco de strippers Acaba de picar A la edad de los castillos Strippers Que es el Pro 1300 Acaba de picar A la edad feudal No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto gente? Por Dios ¿Qué es esto mi gente? Por Dios Acaba de picar a feudal stripper Su manco lo está humillando Esto es Salva tu Salva tu pro Se llama esto De parte del amigo Citanks Yo Citanks No esperaría mucho de strippers Salva tu élite Se llamaría esto Juega con el stream prendido Eso es trampa Bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada Para que no lo aumentan Así que es una Se permite Se permite Escuchar el stream ¿Para qué me va a poder decir Que no se permite Escuchar el stream? ¿Cómo carajo voy a hacer Que no lo hagan? Las apariencias en engañas Mira todos esos sims En la encuesta ¿Cómo va la encuesta Si Diana hizo trampa? Por favor Alguien que me diga ¿Cómo va la encuesta Si Diana hizo trampa? Está dando ventaja Acaba de abrir El Cobra de Buzamare Que está haciendo el azteca No tengo ni idea ¿Qué hace el señor azteca? Se supone que es el pro Y no ha pasado La de los castillos Esos pros están No sé Están altamente dudosos Los pros, ¿no? Son altamente dudosos Los pros Mira a este tipo Metiendo herrería Mercado al 17 No mames No puedo creer Que no haya hecho Flush de sargento Del celeste ¿Qué se pasa? 91, 9 Sí, pero está intentando El FC Vamos a ver si le sale Le falta oro todavía Está metiendo el mercado No tiene la madera Todavía suficiente El stripper Para así Tiene madera de sobra What the fuck Linda, desequilibrada Se ha metido el amigo stripper Va a tener que vender madera Que no ha metido la herrería Ya el morado le abrió Porque stripper le dijo Que le abriera rápido ¿No? Stripper le dijo Ábreme rápido Que no Yo voy FC Y no Mira esta boleta Tipo Mira esto Oh yeah Pity González Thank you Saludos Mis queridos amigos Pity González Muchas gracias por el apoyo Crack Gracias por apoyar Esa barrita Que hoy nadie Ha tocado esa barrita Qué triste Qué triste Nadie nos ha apoyado Hoy en la barrita Así que muchas gracias Pity González Por despercudir la barrita Salva tu proceso Estos mancos son Desmigeles El stripper intentando Todavía pasar a castillos El PS6 nos meten Qué chimba Ok Vamos a ver ¿Quién es el aliado? Lol Mira Mira esto Ni pa' hacer partida Estos weones El amarillo El amarillo Es el aliado De stripper Ok Jueguen esta mierda No sé cómo Pero juéguenla Juéguenla Lo peor es que stripper No puede matar al morado ¿No? Ok Vamos a ver esto No, no, no Ni pa' ¿Qué pasó? Azteca Yo creí que eras chévere ¿No? Como resulta que el stripper Es el aliado del amarillo Entonces vamos a ver Qué mierdera fue el que armaron Azteca es aliado del agua marina El naranja es aliado del morado Ok El naranja es aliado del morado Ok O sea que Y el El gris no tiene amigos Ok Listo O sea El naranja es aliado del morado Pero el amarillo no lo puede matar Porque pierde Ok Vamos a ver qué hacen estos tipos Vamos a ver qué hacen ¿No? Ellos la embarraron Dice Azteca Pero la responsabilidad del host Es asegurarse De que los colores Y los equipos Estén correctos Antes de reeranzar la partida ¿No? Tiene Diana Pa' que le haga bullying A la Azteca Ni pa' coordinar la partida En la que juega Sirvió Puede creerlo Y ahora ¿Qué va a pasar en esto? No, no tengo idea No Este castillo Lo va a matar Lo peor es que mata Al amarillo Bueno Cambió todo al 2 minutos Así que mata al naranja Pierdo Sí Y al naranja lo van a matar Así que bueno De todas formas El amarillo Debería defender al naranja ¿No? Muchas gracias amigo Cristian Arevalo Por tu apoyo El amarillo De todas formas Debería defender al naranja ¿No? ¿Se puede cambiar diplomacia? No sé Creo que sí No estoy muy seguro Pero este men está muerto Ese castillo en la cara What the fuck El amigo Usamadres Es repro ¿No? Mira ya puso castillo En la cara del naranja ¿Para qué mete un castillo? Acá no hay mucho Que se pueda hacer realmente Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Intenta poner castillo El amigo Gosses El amarillo debería ayudarlo De alguna manera Debería ayudarlo Porque te cuento Mi querido amigo Nico Que si el centro urbano Del naranja cae Te va a caer una bomba nuclear En la cabeza El naranja es aliado Del morado Y ahora le están colocando Un castillo en la cara también Aunque no es tan suficiente En la cara Vamos a ver No Hasta petardo Le está mandando El abusamadres Es re abusamadres Cambia la diplomacia El abusamadres Pues le está tirando Hasta petardos El stripper es en Murs Pero a la inversa El stripper es de esos En Murs A la inversa Es poco usual Pero en este canal Encontramos hasta Smurfs A la inversa Tiene un ratet de 1300 Pero pues mírenlo Jugar Miren Está bien Vamos a ver si ya cambiaron La diplomacia ¿No? Sigue siendo aliado El stripper ya cambió La diplomacia parece Castillo en la cara Bueno Es la primera vez Que vemos castillos En la cara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Castillo en la cara Viene un ariete Rápidamente con la caballería Usa madre de repele Azteca que es el propus No hace ni mergas Tiene 5 águilas ahí No está haciendo nada La chiquita Juega más Diana Que la Azteca Gracias Cristian Arevalo Por el super chat 10 dólares australianos Gracias por el streaming marido Llegó tarde el amarillo Bueno Ya tenemos el primer muerto Y ahora parece que Va a venir el segundo El morado Que es el del strippers Va a morir Sintanz Cambia la diplomacia Le dice Este castillo Lo dejan subir Bueno que ya subió Le complica toda la vida Si le dan al centro urbano Lo matan Vamos Le dice El Azteca está haciendo Carreado por su manco Acá eso es Carrea tu pro Carrea tu pro es esta cosa Viene petardos El amigo Usa madre Que viene ahí Repro junto con el Azteca Dice que está mejorando Las águilas Stripper yo creo que Ya se puso aliado Del morado No lo sé Pero El morado está en problemas Pues tiene un castillo Al frente Y lo normal Cuando tienes un castillo Al frente de un centro urbano Es que ese castillo Caiga miserablemente Así que Vamos a ver que pasa Dejaron los mamangos Al final No lo sé Entró el que quiso En la última partida Entró el que quiso El que pudo El que se afanó El que lo intentó Vamos a ver si ya cambiaron La diplomacia Stripper suponía Que no era amigo del morado Yo creo que ya el morado Tuvo que haber cambiado La diplomacia Va a meter un taller De maquinaria Tiene dos castillos En la cara Pero Ojo que el gris Ojo que el gris Es el aliado del verde Y el azteca Y el amigo del azteca Pues están agrediéndolo Fuertemente El verde que es el pro Que es el amigo fanático Runzer Pues viene con un castillo A ver si le da una manito El agua marina Le está dando chumbimba Pero bueno Están comiendo entero Al pobre Ulises El azteca El azteca atacando la torre Debajo del castillo Como Dios manda Como mandan los caras De Leish Y a ver si le quitan Los castillos de encima A ver si el stripper Logra salir de la presión Ahora mismo A ver si el stripper Logra salvarle la cola A su banco Las últimas partidas Re mal organizadas Y amañaron Si no ya Cuando jugaron el azteca Y la diana Mañaron absolutamente todo Es que ya no habían pro En estas últimas partidas Ya no habían pro Así que Tocaba poner a cualquier manco Que hiciera de pro Y ya no hay nada que hacer Se suponía que el stripper Era el pro Y míralo Estejita Le están dando duro Al pobre Gris El castillo no sube Le dice que el ET No se que quiere que el ET La empalizada supongo Vienen petardos Y que tales Le va a pegar contra el castillo El centro urbano Lo están reparando Así que lo mantienen en pie El azteca presiona Con las águilas El gris está muerto El gris hizo una buena Labor de manco El gris está haciendo Su papel de manco Ahí no está haciendo ni mergas El verde está intentando Matar al rojo Mientras lo matan a él Yo no entiendo esta miedo Yo no entiendo nada Pero ahí vamos Le están tumbando Los castillos al verde Stripper y el morado Están logrando volver A la partida Después de estar casi muertos Después de estar medio muertos Stripper y el azuagua marina El azteca y el agua marina Parecen Parecen estar ganando La última partida Abrimos encuesta De si azteca mañó La última partida ¿Qué dicen? Ha tumbado el castillo Parece que Stripper Va a sobrevivir Vamos a ver El azteca es repro Mirá los puntos Que tiene ya el azteca Sacando al dianito En cantidades industriales Haciendo economía Enviando águilas Entre el agua marina y el azteca Tienen jodido al gris Yo creo que lo van a matar El castillo del verde Que no lo pudo seguir defendiendo Pues también va a caer Y va a quedar el final Entre azteca y strippers Es una pelea cósmica esa Es una pelea Re cósmica La que estamos viendo Ahora mismo Logran quitarte los castillos De encima No murió finalmente El aliado Viene con petardos El agusamadre Está carriendo al azteca De buena manera Se vinieron todos Vamos a ver que hacen Intenta levantarle El castillo A tope Vamos a ver si logra Mantener el centro urbano Con vida A ver si logra Mantener el centro urbano Con vida Hasta que suba el castillo Está difícil Acaba de llegar a castillo Del pobre grisecito ¿No? Ya cae Ya cae Ya cae El azteca Logra tumbarlo Está intentando ahí No sé ni cómo Se mantiene el centro urbano Con vida Mira esto Se mantiene en 60 70 60 70 El castillo sube Ojo Ay ¿Para qué Metió los aldeanos? Metió los aldeanos En el último segundo Cuando subió el castillo Y lo terminó perdiendo Y vale Madre Si el azteca Y su combo Ya han eliminado a dos Ahora queda solamente Stripper Vamos a ver Vamos a ver si Stripper Remonta de las cenizas Y puede ganar la partida 1.32 de partida Ya hay dos muertos Eliminados por el team azteca Que parece que también Amañó la última partida Y ahora vamos a ver Si Strippers Logra sacar ese 1300 Que tiene muy adentro Muy 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 adentro Y remonta la partida A ver qué pasa A ver qué pasa Tiene una carretilla Siciliano Estequita Metiendo a sus guerreros águila Tiene muy buena economía El señor azteca A pesar de que juega Con solo dos En tus urbanos Es el mejor Ahora mismo 80 aldeanos El Stripper Está creciendo rápidamente Se puede volver peligroso El señor Stripper Al pasar el tiempo El Stripper Lo que quieren los cerdos A ver si alcanza A volver A volver O no Podrá volver a la partida El señor Stripper Yo no sabía Que uno podía pagar Por subir rate En el age ¿Eh? Yo tampoco Y tiene que ser muy acuevado El que pague Por subir rate En el age Esteca saca Todas sus águilas Va por los escorpiones Y los arietes Esta torre Esa torre El morado ¿Alguien me puede explicar Qué carajos Hace el morado En la mitad Del pinche mapa Subiendo una torre Estiquita Sacando las Aguilitas De ojo Con estos petardillos Que son peligrosos El centro urbano De Abusa Madre Es explotable Ojo Ojito Cuidado con los próximos Movimientos en la partida El Team Azteca Puede meter La pechada más cósmica De la vida Ojito Ojo Ojo Que el Team Azteca Puede meter La pechada más cósmica De su vida Cuidado gente Cuidado gente Por nadie Por nadie Ahí se cuidó Vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Ahí 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 Apretadera de nalga En ese momento Se decidió el verdadero Taco Ahí faltó un petardazo más Para que hubiera metido La pechada más cósmica Del mundo Repárale Dice Azteca Patagonizantemente Paltó un petardazo Para la pechada más cósmica Del mundo Se le complicó la partida A la Azteca Ojo Que la Azteca Está a punto de meter La pechada cósmica Del día Señores El team El team Azteca Puede terminar Metiendo la pechada más cósmica Del día Castillo en la cara Ahora de parte De guardar Del strippers El Azteca Debería estar en Imperial Hace rato Pero todavía no lo hace Está spameando Águila Como si no hubiera mañana El amiguito Azteca Vamos a ver Que termina pasando En esta épica partida Azteca llega a Imperial ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina esto? No lo sabemos Está bueno el remate De la partida Un poquito pierde Estuvo a un petardazo De caer el centro urbano ¿No? Por Narnia Grita el huevo Por Narnia Va mandando Todos los petardos Y estuvo a punto De ganar la partida Que es lo más increíble ¿Qué dice la gente? Se viene la pechada cósmica Del Tien Azteca O Ganará Del Tien Azteca Con la mañada Que metí en la partida ¿No? Vamos a ver ¿Qué pasa? Le faltó tirarle Roy Un petardo más Que hubiera llegado Y lo mata Un petardito más Ariete Dice este man Está lleno de escorpiones Si es que Mer Ojo que el es que Mer Si se llena mucho de escorpiones En Imperial Es realmente peligroso Por ahora son de castillo Son más o menos vulnerables Este le dicen petardos Y manda uno Loli Lo peor es que Lo peor es que Lo estalló Contra el castillo Pero bueno A ver ¿Qué pasa? Esto está interesante Se ha complicado La partida En el medio del mapa Stripper Ya ha revivido Completamente La puntuación Dice que el Tien Azteca Está por arriba Faltan 10 minutos Para el final de la partida Otra vez Este tipo Se quiere lanzar por Narnia Vamos a ver Esto está bueno Esto está interesante Pero es que no tiene Ninguna protección El Tien Azteca Los petardazos Van a caer de frente Su cuartel Dice Quiere que le quite El cuartel de encima Azteca va a spamear Arietes Es lo que parece Cuesta si Azteca La pechea Este man acaba de sacar 800 mil caballeros El Azteca se viene Con toda Se pone rebelde El Tien Azteca Atácalo Dice El tipo tiene 10 petardos Dentro de su base Y le dice Atácalo El stripper Está cayendo Miserablemente Los arietes Del Azteca Que los spamea Con la caballería De Abusa Madre Se vienen Para encima Del Tien Strippers Vamos a ver Si lo logran O si este men Hace el milagro Me cagaría de la risa De este men Llega a conectar Quiero verlo Va a caer El castillo De stripper Va a quedar El camino abierto Petardos Dice Azteca Que entra en pánico Azteca está apretando Nalga Entra en pánico El Azteca Los petardos avanzan Hacia la base Lo está bloqueando Abre la casa Ojo que llega Ojo que llega Ojo que va a llegar Ojo que va a llegar No me lo conté Iner No Otra vez a un petardo Otra vez a un petardo No lo puedo creer Esta gente es una locura Estos mancos Son una locura Ojo con estos petarditos Ojo con estos petarditos Bueno El Azteca los intercepta El Azteca La cinta de enceta Pero que apretadera De nalga La del Azteca Que apretadera De nalga La del teen Azteca Estuvieron animergas De pecharla cósmicamente Otra vez Comerían en la lucha libre Y Por Poquito Acá ya van a ganar Acá ya van a ganar La partida Pero estuvieron Animerga De perderla A prácticamente nada Estuvo el teen Azteca De perder la partida Con los petardos Del morado Hubiera sido demasiado épico Hubiera sido demasiado épico Lo peor es que se la repitieron Ya gana el teen Azteca Que se salvó De la pechada cósmica Por un petardo Por un petardo Quedaron vivos Y al final El teen Azteca Termina ganando la partida Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo buenardo El chusazo De sponsor del día de hoy Señores Si te la pasaste Genial Y te cagaste de risa Un rato Como yo Pues déjase lindo Y épico pulgar arriba Dejase lindo Y épico pulgar arriba Así que nada Antes de irse a mormir Después de este lindo show Pues dejen ese lindo Y épico pulgar arriba A un petardo dos veces A un petardo Que era el centro urbano Del amigo Tremendo este show Bueno A pesar de todos los contratiempos El show salió bastante divertido Bastante bueno Creo que la gente se divirtió Que era lo importante Así que nada Gente Gracias por todo el apoyo Gracias por toda la buena onda Estuvo lindo el chute De sponsor Estaremos viendo Oye Que ideas Demen ideas Para el próximo show De sponsor Que podemos mandar Para el próximo show De sponsor Se me ocurre Un salvatumanco Versión 2 Sin castillos Como no Es que me gustaron Los petardos Creo que estuvo bien Estuvo bien el mapa Buenas noches a todos Estuvieron chidos Los petardos Demen ideas Demen ideas Para el próximo show De sponsor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos En el próximo show? Que pasen a cobrar Dice Gabriel Los ganadores Del show De sponsor De hoy Por favor Con Gabrielito Para cobrar Sus 10 dolarucos Del día Con coordinación De él Construye la maravilla Guerra De petardo Al batumanco turbo Y cada castillo Reste 5 minutos Del tiempo Se mueren al 20 Un megaleatorio No suena mal No suena mal Un megaleatorio Puede ser un megaleatorio Creo que todos Contra todos Todos Contra todos Megaleatorio Tamaño para 4 No suena mal Pero bueno Los cerditos Fijadores Del problema ¿No? Corriga con él Es más difícil Salvate cerdito Pero ya le hicimos Salva tu catapulta Ya se acabó todo Así es amigo César Salvo Tomanco 2 Guerra marítima Full 4.4 En el loco Captura la maravilla Es verdad Todavía falta La maravilla Al medio Bueno Pero es que El problema De la maravilla Al medio Es que no puedo Ponerse los Cerditos Fijadores Salva tu diana Este mismo Pero empezando En feudal El salva Tomanco Estuvo bueno Podríamos Podríamos ver Cómo podemos Mejorar La versión Del mapa Este mismo Pero empezando En feudal No suena mal Llega tu reliquia Al sitio Infestado Por cerditos Regiadores Pero ahorita No atacan Jabalís Perdón Monjes Por Orlus Son los mismos Y atacan Todo En lugar De cerdos Un montón De lobos Para coordinar La joder Si es un parto Coordinarlos Es mucho Es mucho Estreo La joder Y el azteca Quedaron Ya Mamados El lugar De cerdos Un montón De lejos Que no La marca Registrada Son los Cerditos Salva A tu peche Roba Roba La reliquia A tu enemigo No Sería muy Complejo Una maravilla Rodilla de Cerdos Quejeadores La maravilla Al medio Puede ser Pero necesito Meterle Cerdos Quejeadores Y es lo Que no Puedo Hacer Forest Naughty No sé Qué tan Bueno Puede ser Eso Una catapulta Una captura La bandera Pero con reliquias Moment Rey de la colina El rey de la colina Es uno de los Que más me suena Bueno 800 personas Creen que Diana Amañó su partida Así que Estamos de acuerdo Que el monito Se rife Será que el monoconstructor Saca una de esas buenas No sé No sé Si el monito Constructor Puede ser uno De esos Salva la reliquia De tu manco Cerdos Para los Aldeanos De todos modos Este está bueno Un regicida Matando al rey Manco No sé Si tuviera Aldean Haría mapas El mismo Pero no sé Pueda construir Nada Enfrente del TC No es mala idea Pero es que Se matarían más rápido Bueno No sé Por los mancos A jugarse De verdad No habría que mirar Ese mapa No habría que mirar De muro Cerdos Salva tu banco Sin castillo Pero entonces Dejaría sin petardos Sería solo arietes Y los petarditos Están buenos Los petarditos Están buenos Defender un castillo Pero no sé Qué tan divertido sea Bueno Creo que el de la maravilla Al medio Es el que más me suena Vamos a ver Si podemos hacer algo Tenemos ocho días Para hacerlo Así que nada amigos Muchas gracias Por haberme acompañado Nos estamos viendo En próximas ocasiones Son el mejor público Del mundo Cracks Hasta luego Que descansen Que les crezca Más importante Que les crezca Que les crezca señores Nos estamos viendo En próximas ocasiones Nos vemos Quizá en tres semanas No sé ni cuándo No sé Quizá el miércoles El jueves Nos estaremos viendo Por acá Así que bye Bye a todo el mundo Gracias por acompañarme Gracias por todo señores Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chao gente Hasta la próxima Y chao chao No sé No sé No sé No sé Gracias.